Mano Miento Me saco la perla y me pongo vulgaris Me saco la perla y me pongo vulgaris Soto ya cosí, rima compadí Esto en gris, esto en gris Mamá no confía en mí La plata que perdí Lo que yo que vendí Esto en gris, esto en gris Esto es mucho para mí Es mi cosita lastrip La plata que perdí Lo que yo que vendí Esto en gris, esto en gris Esto es mucho para mí Es mi cosita lastrip Es mi cosita lastrip Mamá no meto y nada Policía Mamá no meto y nada Policía Mamá no meto y nada Policía Con brillante Hoy te saca el nico Con brillante Con brillante Hoy te saca el nico Con brillante 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 Si me gusta yo lo compro Me cambio el conjunto Y me pongo el otro Me salga y me pongo vulgaris Me saco la perla Y me pongo vulgaris Con todo chaco sí, rima compadí Esto en gris, esto en gris Mamá no confía en mí La plata que es que vendí Lo que es, yo que vendí este gris Esto es mucho para mí Esto es mucho para mí El discosita lastrip El discosita lastrip es lo que es Romiso Las platadas que vendí Lo que es, yo que vendí Este gris Esto es mucho para mí El discosita lastrip Nosvidades está corriendo en la avenida con brillante con brillante en las acciones de la ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me gusta la marihuana, me gusta el reggaeton Lo tenés lleno de guitar, Louis Vuitton Foshy, cambio en mi calzón, cambio en mi calzón Un kilo de oro, beso el gol, oh my god, oh my god Vestidito todo el dios, no me trata guacho, esa bocha me desagó La carderita a Michael Korn, oh my god, oh my god Supusime que robar el forro, robar el forro Forro mensado, la robó el nombre al Diego Fue costoso, raperos de Palermo que son chetos Colegio privado yo, y pase tercero Lo vio juntas en Isabel, puto cenicero Siempre te fui sincero, con esta mierda canto Saque estoy muy sincero, poesto ya largo y llanto Flipa mi amigo el salto, no quiero escuchar llorando La libertad a la mente, y tenés que ser más fuerte Foshy con esta mierda, ya no creo saber más nada Foshy, Foshy, metido el tránsito Corriendo el tránsito, gachando el tránsito Gachando el tránsito, gachando el tránsito Gachando el tránsito, gachando el tránsito Like a Luis Mi Foshy Yo para los polis pero te briga La roba está loca y me recanto su fe Yo veo su cara como Juan mira pa' abajo Y me ve la valenciaga canto de cara, cara de cara Ya no robamos su cara, ya no pinto su casa Me cojo en semana fuego, échale su cara Me voy a pinchar para ganar No me olvido donde vengo Buenos Aires en mi panza Buenos Aires en mi panza Foshy Gachando trici Comiendo taxi Metido al taxi Foshy Metido al taxi Corriendo los taxi Gachando trici Foshy Metido al taxi Foshy Comiendo los taxi Gachando trici Foshy Metido al taxi Corriendo los taxi Gachando al taxi Metido al taxi Corriendo los taxi Gachando trici Foshy 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 No me ve ese remedio tampoco en las ICO No salgo a exponerme en el pie, tengo las Michael Ya, 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 Romeo la gota, el ICO King of Drill, volumen 1, King of Drill, volumen 1 Ya, 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 la gota Ya está bien mejor, no me rodeo hace rato Ya lo duermo en el piso, ahora tengo en dos plazas Compartimos una cama, pasa la cucaracha Juan me está agradecido que nos dieron una casa Gracias, abuela, que ahora yo sé ustedes Gracias, mamá, gracias a la abuela Mercedes Gracias a la vida, que vivo el presente No me ando remediando toda esa mierda del pasado Todo lo que ha pasado, ya que en el pasado Piensa en eso, tú y lo que se pone al lado Pero ya te olvido, mato por mi hermano Mato por mi hermana, mato por lo que ha pasado Los ocho meses ganas Si te pones, me atreví a te matar a una mi guacha ¿Qué le pasa? Mira mi frotón, no lo puedes creer Mi consejo iba a danzar este su piquete Con la calle yo lo vi Con el faría en el VIP La billetera tengo más mil Con la calle yo lo vi Con el faría en el VIP La billetera tengo más mil La billetera tengo más mil Con el faría en el VIP La billetera tengo más mil La King of Drill Vol. 1 King of Drill Vol. 1 King of Drill Vol. 1 Comió la gota El quería el pretty boy pollo El Nico 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 Conexiones con los dos mi, tamo con el Josefo La golpeo ya guardate, fo Me la cogí y la flete, fo To' en la calle que lo que es Conexiones con los dos mi, tamo con el Josefo Ella vio ya guardate, fo Vio el nico y que lo que es Vio el piquete que tenia fo Y vio que yo no mentia fo Ella vio ya guardate, fo Vio el nico y que lo que es Vio el piquete que tenia fo Y vio que yo no mentia fo Vio que tenia un kilo encima fo Vio que tenia un kilo encima fo Ya vio que tenia kilo fo Vio que tenia uno La golpea ya varete, me la cogí y la flete, toda la calle que lo quen, conexiones con los dos mía, estamos con el Josefo, la golpea ya varete, me la cogí y la flete, toda la calle que lo quen, conexiones con los dos mía, estamos con el Josefo, mi pica te vio mi kilo encima se notan tus ojos, todo lo que sentía, cara a mi no me importaba, yo solo quería billetes yo llegaba al colegio y ni se ni a diecisiete, pero este pincho no te hace ser más chulo ni mover todo eso que no te hace sonar más duro yo, contra la calle foco, con tu guacha con buen culo yo voy de conjunto y saque ya me mira al bulto, sa cuando los pesan calladita y no pregunto sa cuando los pesan calladita y no pregunto sa cuando los pesan calladita y no pregunto si, 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 si A mí nunca me decía, Marco no me des mal A mí me duele de la encía, en vez de parir acá En la cara de tu quile yo se lo voy a cortar A mí nunca me decía, Marco no me des mal A mí me duele de la encía, en vez de parir acá En la cara de tu quile yo se lo voy a cortar 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 A mí nunca me decía, Marco no me des mal A mí me duele de la encía, en vez de parir acá A mí nunca me decía, por favor no me des mal M-M-M-D Faría, bótete la boca Maco ya la tiene y tu guacha reentregada Maco ya la tiene y tu guacha reentengada Rima básica en tu casa Haciendo lo que no te pasa A mí nunca me la arrasan Tu guacha come melaza Y a tu guacha la embarazo Te hago un aborto falso No, no, no me quieren eso, porro Porque están flachando narco Porque están flachando narco Yo se lo voy a cortar 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 A mí nunca me decía, Marco no me des mal A mí me duele de la encía, M-D Faría acá Yo se lo voy a cortar 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 Contra tu vida artificial Sin patrocinio y normal Tocamos, quieren ser el renovar Dijeron, lo odio en sus fans Entre Barraca Central y Albois Me encuentro acompañado por Adolfo Morales Adolfo, buenas tardes Buenas tardes Leo, buenas tardes audiencia Aquí lo dijiste vos recién Cerca de la cancha de Huracán En la zona de Parque Patricio Por ahí un poco más Barracas Vamos a presenciar este partido Vamos a tratar de llevarle las alternativas por Albois TV Este partido de la fecha 18 del campeonato De la primera vez metropolitana Entre Barraca Central, que está segundo Y Albois, que está quinto y en baja Exacto, Albois viene de tres partidos perdidos A ver, recordemos, Atlanta Estudiantes y el partido que debía Suspendido por la falta de ambulancia Contra Casuso, que terminó perdiendo 1 a 0 No se modificó el marcador Cuando se reanudó el miércoles pasado Exactamente El equipo en estos momentos está en un bajón Es lo que lo dijo y anunció el técnico Pablo de Múñez Cuando ya está saliendo al campo de juego El primer equipo de Barraca Central Recibido con aplausos por sus hinchas Albois necesita hoy mejorar Necesita, como se diría, cortar la diarrea Para tratar de irse o despedirse Antes de que ingrese el receso Con un buen resultado Y para ello, de Múñez trajo esta pastilla carbón Siguiendo tu analogía sobre la diarrea Sí, obviamente Hay un esquema y hay un dibujo táctico Digamos, un poco diferente al que venimos observando Después, después Vamos a observar bien Vamos, como decía el Coco Basile Los jugadores dentro de la cancha se mueven Y veremos cómo se paran Pero en principio, Leo Te puedo decir que el planteo del Bois hoy es un 4-4-1-1 Con el Rengo Díaz como titular Exacto Y hay una novedad Sí Hay varias novedades Hay algunas novedades En realidad, el ingreso de Leandro Rodríguez Como volante por el costado izquierdo Y la salida del goleador del equipo Es cierto Navajate ya se está con poco filo últimamente Y desde el partido Si mal no recuerdo Desde el partido con Deportivo Español No ha marcado más goles Y eso para un goleador pesa Pesa y mucho Pero también tiene mucho que ver Para mí esto ya es un análisis personal Que no está bien abastecido últimamente Siento como que las líneas de adelante Están muy desconectadas con las del medio Y ni hablar con las de atrás No sé qué opinás vos Es cierto El funcionamiento del Bois se ha resentido En los últimos partidos Cuando precisamente el equipo de Floresta Sale a la cancha Sale al campo de juego Vestido, ataviado Con la camiseta rojinegra O sea, la segunda casaca Exacto Rememorando una vieja camiseta del Flamengo Exactamente Que a algunos les gusta A otros no les gusta Creo que la gente en líneas generales Le ha ido tomando gusto O le ha ido Digamos No le está cayendo tan mal A medida que van pasando los partidos Y lo ve con esta camiseta Es cierto A mí me gusta Pero vale aclarar que yo soy arquero Y a mí me gustan las cosas así Un poquito diferentes Ah bueno De lo habitual Está bien Quizás para los que son un poquito más Tradicionales Claro No les gusta tanto Pero a mí me parece bien Hemos tenido camisetas más feas Suplentes Recuerdo un par No las voy a nombrar para no quemar a nadie Lógicamente No, no, sí Esta a mí me parece bastante bonita Te diré Bueno, lo importante es que con camiseta alternativa Con camiseta titular Old Boys hoy trate o intente Volver al camino que supimos conocerle En los primeros partidos del campeonato Que le permitieron en algún momento Hasta meterse en la segunda posición Ahí muy cerca de la línea de estudiantes de Buenos Aires Y que por este bajón ahora ha retrocedido a la quinta posición Es cierto Muchos hablan de En realidad había un debate entre los hinchas durante la semana Que es ¿Al boys tuvo la vara muy alta al principio? ¿Fue un lindo sueño del cual nos acabamos de despertar? ¿O es un bajón lo que está sufriendo nada más el equipo de Munner? El campeonato es largo y veremos para qué está Old Boys A mí me da la impresión Y no con esto quiero prejuzgar Que por ahí el equipo rindió Desde lo numérico sobre todo También más de lo que se lo esperaba Digamos Y por ahí eso ilusionó y bien al hincha Veremos ahora porque estos son los rivales de peso Barraca Central decíamos está segundo en la tabla Y precisamente es una buena vara para medir en dónde está Old Boys Es cierto, Old Boys tuvo Recordamos malos resultados con la gente que estaba peleando arriba Recordemos perdimos con Atlanta Perdimos con Estudiantes Perdimos con Acasuso Sí señor Que son los siguientes competidores a la quinta posición de Old Boys Exactamente Salgo Atlanta que está un poquito más abajo Exacto Leo, si te parece Vamos repasando las formaciones Así la gente va anotando también Perfecto, vamos repasando las formaciones Primero vamos con el local En el arco con el número uno Elías Gómez Una línea de cuatro que incluye a Cristian Broggi Ezequiel Filippetto con la dos Fernando González con la seis Y Leonel Bontempo con la tres En la mitad de la cancha el número siete Maximiliano Rodríguez El cinco Carlos Arce Y el ocho Juan Pablo Pasaglia El diez un poco más suelto Fernando Valenzuela Y en el ataque Facundo Castro Un ex jugador de Old Boys Esperemos que no se cumpla la ley del ex Esperemos Y el once Jonathan Morán Muy bien, así sale el equipo Dirigido Por Pablo de Muner El uno será Joaquín Pucheta Con la número cuatro Rafael Barrios Dos Walter García Seis Ignacio Vázquez Tres Lautaro Luznig En la mitad de la cancha Osvaldo Ramírez Y Hugo Soria El ocho para Ramírez El cinco para Soria Siete Lucas Vera Once Leandro Rodríguez Media punta Rodrigo Díaz Con la número diez Y el único atacante hoy definido Número nueve Milton Celis Otra de las incógnitas que tiene el equipo de Pablo de Muner El Rengo Díaz ¿Cómo lo encontraremos hoy? Esperemos que un buen rendimiento Que permita que el equipo crezca en su funcionamiento El árbitro José Carreras Muy bien, todo dispuesto para el inicio del partido El Rengo Díaz Para tocar la pelota atrás Y veremos cómo sale el Boys Veremos si este dibujo táctico preliminar Que nosotros creemos que va a poner en cancha Se va a cumplimentar en el campo de juego Muy bien, todo dispuesto Pitazo y saca el Rengo Díaz El Rengo Díaz atrás para Walter García Walter García Pelotazo directo para Leandro Rodríguez Ante la marca De Broghi Se va al lateral Para Barraca Central Marca el árbitro Exactamente Veremos cómo se paran Bueno, Old Boys ahí Ha dispuesto jugadores En terreno contrario Como para tratar de presionar La salida del equipo barraqueño Qué difícil se nos hace ese córner Sí, ese costado va a estar complicado Vázquez, atrás para García García con Leandro Rodríguez Rodríguez que le habilita A Milton Celis que encara Corta muy bien Filipeto La pelota se va La hace rebotar En Celis Ahí lateral Para Barraca Central Por ahora Está dispuesto así Old Boys Un 4-4-1-1 Es verdad Como lo habíamos planteado Por ahí el Rengo Díaz Un poquitito más de punta Luznig, el Rengo que no puede Abren la pelota Para Bontempo Bontempo levanta la cabeza Mira, busca compañeros González González para Filipeto Filipeto hace lo propio Abre la pelota para Brogi Muy tranquilo por ahora Barraca Central Avanza con la pelota Brogi Sale a la marca Ramírez Vuelve para atrás para Filipeto Toca y toca Barracas por ahora Sin mayor complicación Buscando y esperando el espacio ¿Verdad? Sí, es verdad Y como lo preveíamos Fernando Valenzuela Número 10 de Barraca Central Un poco más suelto Libre Tratando de actuar como enlace Muy bien Rodríguez con la pelota Rodríguez atrás para Arce Arce abre la pelota para González Ya se escapa por la punta Bontempo Igual prefiere por el medio Para Pasaglia Bontempo Bontempo abre la pelota Para Morán Morán pelea con Barrios Se escapa por una punta Sierra Valde García No puede Va a tirar el centro a Morán Saque de arco para Albois Sí Se confió La retaguardia de Albois Supuso Supuso que la pelota Había salido por el lateral Y ha quedado sentido El jugador de Albois Rafael Barrios Creo que es el número 4 Rafael Barrios Exactamente Piden atención médica Piden atención médica Y como dicen en la televisión Siempre Cuando un jugador no se mueve Es porque le duele realmente En este caso le debe doler Más allá de que Se mueve ligeramente Rafael Barrios Y ahora se acomoda Me parece que es Tobillo Sí, sí Aparentemente es Tobillo Cuando fue a trabar Con Morán Exactamente Por lo que hemos visto Hasta el momento Llevamos apenas 3 minutos disputados Barraca Central Intentó profundizar Por el costado izquierdo Intentó progresar Por ese sector Buscando precisamente El flanco abierto Que deja Rafael Barrios Que cada vez que se proyecta Obviamente deja Algún espacio O algún hueco Para que se filtren Por allí los adversarios Cabezón ¿Te parece si vamos Con los suplentes De ambos equipos? Cómo no Leo En Barraca Central El número 12 es Monjor El 13 es Minisi El 14 es Mandarino 15 es Luis Bebacua 16 es Iván Tapia 17 es Galeano 18 es Luciano Romero No lo dijimos Pero el técnico De Barraca Central Es el técnico Más experimentado Más veterano De la categoría Es Salvador Gato Daniele Con 73 años Muy bien En el banco de suplentes De Old Boys 12 Bacaneo 13 Pablo Ferontini 14 Gonzalo Torres 15 Ariel Lucero 16 Lucas Niciarelli 17 Matías Sandoval 18 Gabriel Tellias Buena afluencia de público A pesar del horario incómodo En el cual nos pusieron Este partido Sí, sí Hay una buena cantidad De gente Que se ubica En el sector opuesto En el que estamos nosotros Transmitiendo Ahí Vuelve a trotar Rafael Barrios Pareciera que No va a tener inconvenientes Como para regresar Al campo de juego Sí, alguna molestia De tener Pero aparentemente Nada de gravedad Pucheta pide Que se acerquen Se acerca Ramírez Sale por una punta Con Barrios Eh, Barrios, perdón Con Vázquez Vázquez para Pucheta Que no se hace lío La revienta Leandro Rodríguez Busca el cabezazo Gana Brogi La tiene Hugo Soria Luznig Luznig el pelotazo Para Celis Y esto aparentemente Va a ser una constante Esta tarde Gómez Gómez a un costado Para González González la va a abrir Mucho más para Bontempo Bontempo Con la marca de Soria Que no puede Pasaglia Mirá dónde está Morán A dónde bajó Buscar la pelota Pasaglia Morán nuevamente Se escapa por una punta Morán Va por el medio Para Facundo Castro Ex al Bois Corta muy bien Ramírez Vuelve a ganar Castro Y abren la pelota Para Valenzuela Con esta hay que tener miedo Muchachos Con esta hay que tener cuidado Centro De Brogi Despeja Walter García Por suerte Para el Bois Y Barraca Central Vuelve a empezar Tocando para atrás Filipeto Filipeto Abre para Brogi Brogi Para Rodríguez Rodríguez Con la pelota La tiene Valenzuela Valenzuela Punta Dispara Nada Saque de arco Para el Bois Lo que queda evidenciado Es que el rival Barraca Central En este caso Está donde está Porque precisamente Es un equipo Que trata Muy bien la pelota Intenta progresar Jugando Asociándose Poco pelotazo En líneas generales Y si tratando De llegar Y explotando La velocidad De los marcadores De punta Que suelen proyectarse Un campo de juego Que lo noto Con el césped Bastante alto Si Está bien Pero igual Vamos a ver Desde aquí Desde nuestra posición En la platea Lo vemos relativamente bien Cortado bien Veremos si es Que no está un poco duro ¿No? Con la pelota Arce Arce Abre Para Bontempo Bontempo Atrás Sabe que no se ve Nada los números Con este sol ¿No? Los números El pantalón Es muy difícil Me imagino Me imagino Que usted El relator Va a estar Más complicado Que uno Para individualizar A los jugadores Pero bueno Vamos a Darle una mano Hacer lo posible Corta Muy bien La tiene el Rengo Díaz El Rengo En cara Se abre Por una punta Luznig Avanza Corta Y vuelve A pelear el Rengo Pero termina Ganando el equipo De Barracas Valenzuela Con la pelota Pelotazo largo Para Facundo Castro Que corre Llega Ante la marca De Nacho Vázquez En cara Facundo Castro Gana el Del Boys Lateral Para Barracas Central Firme Nacho Vázquez En esta intervención Aprovechando que Luznig Se había corrido Se había ido Barracas Intentó Progresar Por el costado Derecho Veremos Si esa Puede ser Una alternativa Que quiera explotar El equipo local Equipo prolijo El de Barracas Por ahora Sí Muy bien La tiene Brogi Brogi Para el medio Corta Muy bien La pelota Vera Ya parte el pelotazo Para nadie Y el Rengo Ya se empieza a enojar Brogi Sí Brogi con Rodríguez Rodríguez Vuelta para Brogi Toca y toca Central Todavía no Barracas Central Todavía no la puede Recuperar al Boys Y creo que todo el partido Va a ser así Van a tratar de explotar Siga usted Relator Centro A la nada Saque el arco Para el Boys Decías Sí Van a intentar explotar Tratando de jugar En corto Y metiendo La estocada Digamos final Como para que los Laterales se proyecten Y envíen centros Recordemos que Facundo Castro Es un delantero peligroso Sobre todo En el juego aéreo Y el Boys va a tener que estar Cuidado y atento Va a tener que estar Muy bien Pucheta Pidiendo que se acerquen Ya parte el pelotazo De Joaquín Pucheta Celis que no puede La baja Osvaldo Ramírez De vuelta para Ramírez Atrás para Walter García Walter García Va a abrirla con Rafael Barrios Que ya volvió a ingresar Por suerte Sin ningún inconveniente De vuelta para Walter García García para Vázquez Nacho Vázquez Con Ramírez Ramírez toca de vuelta Para Vázquez Vázquez de vuelta Con García García levanta la mirada Busca ¿A quién? Pelotazo largo Para Celis No llega ante la marca Del número 6 Fernando González Saque de arco Para Barraca Central Bueno aquí quedó Más o menos expuesto Que el dibujo táctico A implementar Que va variando Obviamente Pero el ideal Es el 4-2-3-1 Con el Rengo Díaz Tirado un poquito Sobre el costado izquierdo Tratando de presionar Por ese sector Brogi con la pelota Sigue abriéndola Para Valenzuela Ante la marca De Luznik Pierde Con falta Según el juez Que no dijimos ¿Quién era? José Carreras Uno de los más altos De la categoría Creo que un metro 92 Se está midiendo Es bastante alto Y se lo nota grandote A la distancia Por lo menos Se nota grandote Brogi Atrás para Filipeto Filipeto con Fernando González González abre Para Bontempo Bontempo exigido Hay falta Tiro libre Para Barraca Central Al Bues trata De presionar Un poco arriba Sí Mientras Barraca juega La pelota Hace Desarrolla Un juego parecido Barraca Central También que Olbois Trata de ser prolijo Desde la salida Mientras desarrolla Ese juego Olbois Se ve en la obligación De tratar de presionar Arriba Pero por ahora Excepto Vera En esa presión No hay ninguno Que haya obtenido Réditos Muy bien González con la pelota Pelotazo largo Para Pasaglia Nada Rafael Barrios Controla Al medio Para Nacho Vázquez Nacho Vázquez Con Luznig Luznig Pum Para arriba Y para nadie Por ahora Bastante impreciso Todo El encuentro ¿Verdad? Sí Sobre todo Del lado Albois Donde Los jugadores Todavía les falta Les cuesta hacer pie Digamos Muy bien Pasaglia con la pelota Controla Ante la marca De Ramírez Muy bien García Cortando Ante Castro Y ahora La contra De la mano El Rengo Díaz Pelotazo Para que no llegue Nunca Milton Celis La controla Elías Gómez Fue una buena intención Tal vez No fue Lo suficientemente Preciso Pero a eso Se va a reducir Y me imagino El juego ofensivo Del Boy También El Rengo Díaz Tratando de ser El lanzador Para que Celis aproveche Algunas Muy bien Valenzuela con la pelota Valenzuela abre Para Morán Morán ante la marca De Nacho Vázquez Lateral Para Albois Muy bien Ganó el central Del equipo De Pablo De Muner Atento Nacho Vázquez Para evitar La proyección Del número 4 Brogi Lo dijimos Fernando Valenzuela Es el nexo Entre la mitad De la cancha Y sus delanteros Es el hombre Más peligroso De este equipo Del gato Daniel Muy bien Brogi peleando Con Milton Celis Cuando hay Lateral Para Albois Nuevamente Ya se acerca Para hacerlo Lautaro Luznik El encargado De los laterales Por este sector Aparentemente En el equipo De Muner Trata de ser prolijo Albois El árbitro señala Que sea un poquitito Más para atrás Luznik retrocede Y va a servir El lateral Para Hugo Soria Hugo Soria Que la controla Luznik de vuelta Cambia de punta Para Walter García Walter García Que va a abrir Con Rafael Barrios Y Rafael Barrios Va a encarar Y avanza Rafael Barrios Con la pelota Para Hugo Soria Hugo Soria Pelotazo Para nadie Bon Tempo Que controla Largo para Facundo Castro No puede Con la marca Del jugador Del Bois Rafael Barrios Rafael Barrios Con Vera Vera De vuelta Con Leandro Rodríguez Corta Vera Corta De vuelta La pelota Pisa Amasa Ramírez Ramírez Que piensa Ramírez Al arco Nada Rebote Y saca la defensa De Barraca Central Va a pelear Mora Pierde con Nacho Vázquez Para atrás Para Walter García Walter García Que controla Y saca el pelotazo Para el Rengo Díaz Que no va a llegar nunca Lateral Para Barraca Central Pero bueno Fue una buena intención Un buen intento El que tuvo el Bois Por lo menos Controla la pelota Durante un minuto Intentó jugar En campo contrario Todavía Todavía Falta Ese Ese Digamos Ese trazo fino Lo noto Lo noto Fuscado al Rengo ya Si Ya está molesto Ya está molesto Porque la pelota No le viene al pie Para hacer el lateral Brogi Brogi Que Saca el lateral El Rengo Díaz Brogi nuevamente Para arriba Para Facundo Castro Que pierde De la marca De Walter García Igual Mora La recupere Y recupera Walter García Luznik Osvaldo Ramírez La tiene Hugo Soria El patrón del mediocampo Que lanza el pelotazo Para el Rengo Díaz Que avanza Y esta es buena Avanza por la izquierda El Rengo Díaz Lo encabró El Rengo para el medio Para Vera Vera que la trata de abrir Y viene Soria Desde atrás Saque de arco Para Barraca Será muy buena La de Soria Bueno Un buen intento 14 minutos Solbois pudo rematar Al arco Un remate de Soria Una buena conexión Rengo Díaz Vera Un rebote Le quedó a Soria Que probó Desde 25 metros Y la pelota Se fue desviada Ahí va a estar el negocio Del Bois En la conexión Entre Rengo Díaz Si Vera creo Si, si Es una buena alternativa También hay que tratar De aprovechar Las estocadas Que le puedan dar A Celis Celis es un delantero Que habitualmente Sabe resolver Dentro del área Pasalia La tiene Osvaldo Ramírez En este momento Osvaldo Ramírez Sabe para Rafael Barrios Barrios atrás Para Walter García Walter García Que controla Mira Y saca el pelotazo Para el Rengo Díaz El Rengo la baja Hay lateral Para Albois La bajada Para Lando Rodríguez Lando Rodríguez No podía controlarla Lamentablemente El que va a ser el lateral Como siempre Como es Hasta ahora Una constante En el equipo de Barracas Brogi Brogi Para el lateral Lo busca Facundo Castro Facundo Castro Que cabecea Y pierde con Nacho Vázquez Nacho Vázquez Pelotazo arriba Para Celis Y así va a ser Todo el partido Y si va a ser así Todo el partido Va a estar muy difícil Porque la defensa De Central Barracas Central Dale con Central Barracas Central Anda muy bien La tiene Fernando González Fernando González Para un tempo Que despeja Gana Walter García En el pelotazo Y ahora El partido se vuelve Muy, muy burdo Muchos pelotazos Muy ordinario En estos momentos Del partido Pero Albois vamos a ver Si cuando toman la pelota Ramírez, Vera Y el Rengo Díaz Intenta ser un poco Más profundo Y hablando De Rodríguez La tiene la pelota Rebota en el nombre De Barracas Lateral Para Albois Para hacerlo Rafael Barrios El encargado De los laterales En ese sector Ahí le pasa una pelota A Rafael Barrios Muchas gracias Dice el jugador De Albois Hugo Soria Con el balón Falta De Facundo Castro Sobre Soria Tiro libre Para Albois Y esta puede ser Una buena chance A ver que hace Albois con la pelota parada Puede ser Puede ser una buena alternativa Desde la pelota parada En líneas generales No ha sabido Sacarle provecho A la situación A excepción De aquel gol De Walter García En el minuto final O en el minuto De descuento En el partido Contra Deportivo Riestra Es más Le han convertido Muchos goles De pelota parada Albois Antes que convertir Albois goles Y es cierto Y recordemos que venía Una pretemporada En la cual no le habían Convertido goles Y estábamos todos Ilusionados Con que finalmente Había una defensa De la cual se podía confiar Pero bueno El fútbol es así Cuando empieza la competencia real Es más difícil El Rengo Díaz Con el centro Celis con el cabezazo Saque de arco Pasó Pegadito al palo De Elías Gómez Igual el juez de línea El señor El asistente número 2 Leandro Garay Había Levantaba la bandera Había sancionado Posición prohibida Del delantero Albois Es una buena alternativa Lo decimos Albois También puede llegar A lastimar De pelota parada Ante un rival Que no ejerce Una marca asfixiante Ojo Ya con la salida Fernando González González Para Morán Jonathan Morán Con la pelota Perdón Era Pasaglia Pasaglia Que se le va El balón Lateral Para el Bois Rafael Barrio Ya se ubica Para hacer El saque de banda En estos momentos El partido Ya transcurre Por los 18 minutos Y no han mostrado Mucho Más allá De las buenas Intenciones De ambos No han mostrado Mucho Albois Se ha aproximado Con ese remate De Soria A los 14 Que ha sido La chance Más clara Y ahora La toma El Rengo Díaz En la mitad De la cancha El Rengo Díaz Tuvo que bajar Hasta la mitad De la cancha Para buscar el balón Eso es un resumen De lo que es Albois La desconexión Que hay entre las líneas En este momento Joaquín Pucheta Para el pelotazo Para que la baje Leandro Rodríguez Que no puede Ante la marca Del defensor De Barraca Central Cuando hay lateral Para el equipo local Ya para hacerlo Como es de costumbre Brogi Se toma su tiempo Brogi Ahora sí Saque largo Para que vaya a pelear Facundo Castro Y Morán Osvaldo Ramírez Con la pelota Para el Rengo Díaz Y el Rengo Díaz En cara Filipeto Filipeto Que no se hace Mucho problema Atrás para Elías Gómez Y Elías Gómez Pelotazo Para que corte Hugo Soria La pelota Tiene Arce Carlos Arce Con un lujito Para arriba De Celis Se la devuelve Elías Gómez Y Elías Gómez Va a empezar de vuelta Esta proyección Del equipo De Barraca Central Fernando González Con la pelota González Que está buscando pase Vuelve para Elías Gómez En este caso De venido en central Sí Sí, sí Es que Albois Ha retrasado sus líneas Solamente deja a Celis Y al Rengo Díaz De punta Y intenta defender Muy bien Pasalia con la pelota Pasaba por la marca Rafael Barrios Tira el centro Facundo Castro Nada, nada, nada Saque de arco Para el equipo De Pablo de Munar Bueno, esto decíamos Que iba a tener De esto Iba a tener que preocuparse Albois precisamente Cuando van por el costado Izquierdo del ataque A Rafael Barrios Le hacen en 2-1 Recién pasó El número 3 Buen Tempo Envió el centro Y la pelota Mal cabeceada por Castro Terminó fuera De los límites del campo Pero pudo ser Más peligrosa La maniobra Pucheta para Salir desde el fondo Está pidiendo Que se acerquen Walter García Es el receptor Del balón Pelotazo largo Para que vaya a pelear Celis Cabecea muy bien Fernando González La recupera Albois Con Hugo Soria Vera Hugo Soria Nuevamente para el capitán Hugo Soria Walter García A su izquierda Para Nacho Vázquez Nacho Vázquez Que no se complica La recupera Hugo Soria Hugo Soria Atrás para Pucheta Pucheta que amaga El pelotazo Ahora sí lo saca Saquemos la pelota De ahí muchachos Porque si no Va a ser un lío Celis que se pelea Con todo el mundo En la defensa Fernando González Por arriba Y despeja Finalmente Arce Con un pelotazo Para que la cabece El número 10 Valenzuela Valenzuela Que se la sirve A Pasalia Pasa al ataque Ahí estamos Viéndolo Corta muy bien Rafael Barrios Con falta Eso cobró El árbitro José Carreras No nos pareció De esta posición Es cierto Estamos un poco lejos Sí, estamos Exactamente en la otra punta En el sector opuesto Pero lo cierto Es que Barraca Central Parece que ya se dio cuenta Que Rafael Barrios Es el jugador Más permeable Por el costado Derecho De la defensa Y trata De volcar El juego Por ese sector Discúlpeme Que diga esto Pero me parece Que ese jugador Más permeable De todo el campeonato Para el Barrios En realidad Ese sector No encontró No ha encontrado Pablo de Muner Después si quiere Le puedo contar Algunos detalles En el entretiempo Respecto de Qué se está pensando Para el año 2019 Por ese sector Toda la data Que tenga usted Adolfo Es espectacular Así que por favor La quiero escuchar En la próxima pelota parada Mientras tanto Para sacar el tiro libre Valenzuela Bien el centro Saca Milton Selys La tiene el Rengo Díaz Fijate que poco Que lo nombré al Rengo ¿No? El Rengo Díaz Pierde ante la marca De Brogi Que andá a saber Que estaba haciendo En ese sector Pero no importa La tiene Valenzuela Valenzuela Entre Osvaldo Ramírez Falta, falta Peligrosa Falta para Raca Central En favor de Raca Central Y hay una amarilla La primera del partido Para Osvaldo Ramírez Exactamente Fue una falta De esas faltas duras Digamos En el borde Del área Prácticamente Una jugada De pelota parada Que dispone El equipo local Que va a intentar Progresar Obviamente Con este remate Vamos a ver Si le pega al 10 Si le pega a Fernando Valenzuela O quien El zurdo Valenzuela Y está acomodando la pelota Ya le digo Quien no llego a ver Porque está Tapándome en este momento Jonathan Morán Me parece que es él No, Jonathan Morán Está en el área Esperando Es bastante alto Jonathan Morán La diferencia Del pateador Que tiene en este momento Que Si no me equivoco Es Rodríguez Puede ser El 7 Rodríguez Muy bien Tiro libre Para Barraca Central Peligroso Viene Valenzuela Con el centro Despeja Luznig Luznig Bueno Una buena intención Un buen intento De presionar ahí arriba Para tratar de salir Del peligro Que generaba ese tiro libre En contra Muy bien Nacho Vázquez Nacho Vázquez para Osvaldo Ramírez Osvaldo Ramírez con Luznig Luznig Abre para Walter García Walter García Pide que se abra Nacho Vázquez Que se la devuelve Muchas gracias por la gentileza Osvaldo Ramírez con la pelota Osvaldo Ramírez que mira Leandro Rodríguez es su receptor Y Leandro Rodríguez Al nadie La recupera Valenzuela Valenzuela sale jugando Muy bien 1, 2, 3 En el camino Otra falta de Osvaldo Ramírez Que le perdonó la vida Le perdonó la vida Al árbitro Hizo el gesto Como ya tenés amarilla Porque la verdad Que había ideado Un buen slalom En el número 10 Valenzuela Y se iba peligrosamente Hacia el área de Pucheta Y toca rápido Justamente Valenzuela Valenzuela con Brogy Brogy que levanta Lo busca Facundo Castro Con este centro Pero atento Atento Joaquín Pucheta Para salir desde el fondo Parte el pelotazo De Joaquín Pucheta Con el destinatario Rengo Díaz El Rengo Díaz Que la gana Fili Peto Despeja lateral Para el Bois Dice el árbitro 25 minutos de partido Hasta el momento Se ha ido En buenas intenciones Todavía no No llega a ser Interesante el partido Pero por lo menos No es un bostezo Profundo El Rengo Díaz Con la pelota Mete centro del medio Para nadie Para nadie Para que corte La defensa De Barraca Central Ya parte el pelotazo Para Facundo Castro Que parte habilitado Mano Hay mano Hay de Facundo Castro No la marca el árbitro Y Pucheta Que controla Había mano La vimos todos Desde este sector Se vio Para bajar la pelota Utilizó su mano Facundo Castro El juez de línea De este costado El señor Leonardo Frega No lo advirtió Pero Pudo ser una jugada De mayor riesgo Para el arco de Pucheta Rafael Barrios Vera Rafael Barrios De vuelta Toca atrás Para Walter García Trata de ser prolijo Al Bois Eso es algo Que vamos a destacar Por lo menos Ya terminó La parte del pelotazo Y ahora están controlando Un poco más el balón Nacho Vázquez Con la pelota No tiene receptor Así que pide que se acerquen Nacho Vázquez De vuelta para Pucheta Y vuelve a empezar Al Bois Fijate que están muy estáticos Ahí recién se está moviendo Soria por el medio Soria con la pelota En este momento Controla Mira Levanta la cabeza Osvaldo Ramírez Osvaldo Ramírez Que no puede controlar Del todo bien Pero se las arregla Para pasársela A Barrios Barrios De vuelta con Ramírez Ramírez Gira Y vuelta para Soria Soria Que también gira Ante la marca De Jonathan Morán Atrás para Walter García Walter García Pide que vayan Para arriba Vamos Vamos Para arriba Sale el pelotazo Mal pelotazo La recupera Valenzuela Y agarrate Porque corta Muy bien Leandro Rodríguez Eso es falta señor Y eso es amarilla Porque corta Una jugada Sin ningún tipo de intención Me parece a mí Si pudo haberla marcado Pero buena Buen intento De Leandro Rodríguez Que no lo has nombrado Mucho Leo Todavía No está Todavía activo El Rengo Díaz Saca rápido Para Vera Y Vera Encara Encara por el medio Con función de 10 El Rengo Díaz El Rengo Díaz Despeja la pelota Brogi La tiene Valenzuela Valenzuela controla Para Ante la marca De Lautaro Luznig Vuelve atrás El árbitro Y marca falta En favor De Barraca Central Hablábamos de activo El que sigue Está activo Es el técnico Del Luz Pablo de Muner Camisa blanca Pantalón oscuro Al borde Del campo de juego Intentando dar Indicaciones Y ahora Manteniendo un particular Diálogo Con el árbitro José Carrera Seguramente Por alguna Protesta Que el técnico Del Bois Le hizo Admiro como lo viste No lo había reconocido Entre la reja Y la gente Que tenemos de frente Si, si, si Ahí está Obviamente Manos En la pera En algún momento No debe estar conforme O no debe estar Del todo conforme Con lo que está Mostrando el equipo Típica pose De Pablo de Muner Pensante Exacto Bueno Todos sabemos Quien inmortalizó Esa pose De la mano de la pera La aprendió Del más grande De todos Exactamente Usted lo ha dicho No necesitamos reiterarlo De quien estamos hablando Brogi con la pelota Abre Para esta punta Para Jonathan Morano Lateral Para Albois Ah Offside Marco Mirá Posición prohibida Posición prohibida El número 7 Ya llevamos 28 minutos Y por lo pronto Lo que podemos llegar a decir En estos 28 minutos Como resumen Es que Albois no ha pasado Demasiado sobresaltos Y bien es cierto Que no ha tenido Mayoritario Un cabezazo De Facundo Castro Esa jugada Que terminó En las manos De Puchero Y que pudo Haber supuesto Una mano Del delantero Facundo Castro Y una Protesta Después Posterior De la gente local Sobre un penal Que no existió Pero En principio En líneas generales El partido Está Controlado Digamos Juan Pablo Pasalia Con la pelota Perdón Era Bontempo Bontempo Tira el centro Ya rechaza La defensa Albois La tiene Rafael Barrios Rafael Barrios Amaga Atrás Para Pucheta Pucheta Con el pelotazo Arriba Para que se arregle Solo Milton Selys Contra tres Defensores Barraca Central Va a ser Dificilísimo Pobre Milton Tiene una tarea Hoy Casi titánica Despeja Fernando González Con un pelotazo En busca de Ahora sí Morán Jonathan Morán La despeja Vera Hay lateral Para El barranqueño Ya para hacerlo Bontempo Leonel Bontempo Con la pelota Lo busca Nuevamente A Jonathan Morán Jonathan Morán Que controla Se deja caer No hay falta Dice el árbitro Y sale jugando El gois Con Osvaldo Ramírez Osvaldo Ramírez Tiene Gente por la izquierda Abre para Leandro Rodríguez Rodríguez No, perdón Nacho Vázquez Que la tira mal Se viene Rodríguez El de Barraca Central Abre para Jonathan Morán Jonathan Morán Que lo encara Rafael Barrios Cuando hay falta Tiro libre Para Barraca Central Y se nos vienen Los barranqueños A ver Los riesgos De no tener Precisión En la zona Defensiva Son esos Precisamente Cuando uno se da Da un pase Relativamente corto Los Obviamente Los arietes Los delanteros Rivales Pueden progresar Y pueden generar Peligro Olbois tuvo que Cometer una infracción Cuando se ha amonestado Pucheta En estos momentos Por protestar Seguramente Y hay un tiro De riesgo ¿No? Una suerte Como dirían Los viejos relatores Corner corto Se dice Como el hockey Corner corto Exactamente Pero es una pelota parada A unos dos metros Menos Del área Menos de un metro Y como siempre Los encargados De la pelota Son Maximiliano Rodríguez Y Fernando Valenzuela Un zurdo Y un derecho Plantea el técnico De Barraca Central Para las pelotas paradas Cuando se abre Valenzuela Y aparentemente Le va a pegar Maximiliano Rodríguez Al arco Y está al once solo En estos momentos Lo estamos viendo Jonathan Morán Jonathan Morán Solo por el área Lo va a marcar Luznig Ahí en centro Jonathan Morán Con la pelota Luznig Que lo marca Pelean Jonathan Morán Despeja Osvaldo Ramírez Con la pelota Y ahora sí Rafael Barrios Con un pelotazo A mitad de cancha Lateral Para Barraca Central Que vuelve a ordenarse Jonathan Jonathan Pucheta Perdón Joaquín Pucheta Tirado Pide atención El juez Corta el juego Va a ver que le pasa Lo advertimos nosotros Antes de que se ejecute El tiro libre Jonathan Morán Estaba solo Pudo rematar Con la oposición De un Defensor De Old Boys Creo que fue Nacho Vázquez Y la pelota Rebotó Providencialmente En las piernas Del Del arquero Albo Y por eso El partido Está todavía 0 a 0 Vamos a ver Que pasa Con Pucheta Pucheta Ya lo viene Haciendo Varios partidos Tiene De esas Jugadas Como para Cortar el ritmo Digamos Del rival Pero En algún momento También Siente Dolores Calambre Me decían En sus extremidades Cuando Pasan este tipo De jugadas ¿No? ¿Qué quiere que le diga? A mí me gustan Los arqueros así Un poquito mañosos Sí Sí Está bien Está bien Para estos momentos Para enfriar un poco El juego Por ahí sirve Este es un momento Este es un momento También donde Los dos planteles Están refrescando Y están tomando agua Precisamente Están aprovechando La situación Como para Recibir Alguna instrucción Elías Gómez Le acaba de decir Algún chista de Munor Porque ambos se rieron Probablemente Le debe estar Transmitiendo Por ahí lo conoce De algún De algún club Donde ambos Compartieron trabajo Se conocen de acá Me soplo un colega Precisamente Bueno Muy bien Tiene algo fluido ¿No? Sí 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 Obviamente Mientras atienden A Joaquín Pucheta Que sigue tirado Sí 32 minutos de juego Esta Ha sido una chance Muy clara Quizás la chance Más clara Que tuvo Barraca Central La jugada De pelota parada Quedó En el borde Del área chica Jonathan Morán Con la pelota A disposición No le quedó Limpia La pelota Pegó Walter García Y la sacó Providencialmente Pucheta Con sus pies Y por eso Se despejó El peligro Después Muy bien Veíamos en pantalla Como Elías Gómez Practicaba Con Pablo de Muner Se reanuda El juego Pitazo del árbitro Brogi Para hacer el lateral Se toma su tiempo El lateral De Barraca Central Brogi Para Morán Morán que la abre Para Facundo Castro Muy buena pelota Facundo Castro Que tiene la posibilidad De sacar el centro Pero lo tiene de frente Al Autorio Luznig La tiene Valenzuela Valenzuela Mira Que alguien se acerque Se acerca El número 5 Arce Que la pica Joaquín Pucheta Ya saca la contra Para que corra Milton Celis Ante la marca De Filipeto Que le va a ganar Y va a ser lateral Para Barraca Central Bueno Usted lo dijo recién Hace algunos minutos Y ya la tiene Y ya la tiene Se saca Se saca la marca Que no No son lo suficientemente No son lo suficientemente Apunta Deja Barrios 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 Se acerca No son lo suficientemente No son lo suficientemente En esta situación Es un partido Es un partido que más allá De que no ha sido Correctamente disputado Por lo menos No ha tenido Fricción Lo veo relajado Al árbitro En ese sentido No es uno de esos árbitros Que como el sargento Jiménez Recordando un viejo No No es verdad Es verdad Igual es de los árbitros Que más tiempo Permanece En la categoría Dirigiendo Y quizás La experiencia Le da Esa tranquilidad Broggy avanza Por el lateral derecho Va a mandar el centro Centro pasado Para Morán Que no va a llegar Y ya despeja Vera Vera Que se la sirve Al arquero Elías Gómez Elías Gómez Que la para Y va a abrir Con Filippeto Imagino yo Pero Sigue controlando Elías Gómez Va a presionarlo Milton Sely Y sale el pelotazo De Elías Gómez Para que corra Maximiliano Rodríguez Y la tiene en este momento Valenzuela Valenzuela con Rodríguez Que parte en offside Según en línea Hay tiro libre Para el Bois Lo poco que has nombrado Tanto a Vera Como a Leandro Rodríguez Leo Al principio del partido Rodríguez está un poquito Más activo Ya desapareció Hace varios minutos Eso marca un poco Las claras De que Al Bois Le cuesta Encontrar la pelota Le cuesta encontrar Fluidez En los últimos metros De la cancha Y por eso El arco de Elías Gómez Por ahora Le queda bastante lejos Recordemos Una sola jugada Por ahora Un cabezazo De Milton Sely Y nada más Y esa jugada Se puede inscribir La de Soria Se remate Desde fuera del área Que salió desviado No mucho más Ha mostrado el equipo De Pablo de Munda Facundo Castro Peleándose con Nacho Vázquez Gana el jugador De Barraca Central Abre la pelota Para la proyección De Bontempo Bontempo Que avanza Con campo Rafael Barrios Recién ahora Lo sale a marcar Tira el centro Morán Que pifea Cabezazo Y la recupera Valenzuela Valenzuela Que mira Que alguien se acerque Dice Se acerca Maximiliano Rodríguez Maximiliano Rodríguez Al medio Para darse Maximiliano Rodríguez Nuevamente Para tirar el centro Le quedó Para la pierna Incómoda La tiene Joaquín Pucheta Sí Pero no hay que descuidar Barraca Intenta resolver Todo un toque Cuando llega A esa Esa última línea Digamos Milton Sely Que la bajaba muy bien Pero después El pelotazo Era muy largo Para que vaya Corriendo Vera Vera igualmente Le dice Está muy bien La intención La tiene Elías Gómez Elías Gómez Avanza con la pelota Filippeto Le gusta Elías Gómez Jugar con los pies ¿No? Sí Encuentra Que no hay oposición Y intenta salir jugando Obviamente Muy bien Cristian Broggi con la pelota Cristian Broggi atrás Para Ezequiel Filippeto Filippeto la va a abrir Con Fernando González Tiki, tiki, tiki La defensa de Barraca Central Pelotazo largo Para que vaya Zaglia No, perdón Era Morán Morán Que se le va Lateral para El equipo blanco y negro En esta ocasión Rojo y negro Lo va a hacer Rafael Barrios Que se toma su tiempo ¿No? Rafael Barrios Mira No se acerca nadie Están todos muy parados En Albois Ya hace el lateral Rafael Barrios Lo busca Vera La gana Arce El jugador de Barraca Central Arce Atrás para el número 4 Cristian Broggi Cristian Broggi Que la va a abrir más todavía Para el chiquitín Valenzuela Ante la marca De Leandro Rodríguez Que gana muy bien Sin falta Es buena esta parado Y se escapa Celis por la punta izquierda Mira en el medio Están Vera Y está en el Rengo Díaz Celis con la pelota Lo ve al Rengo Despeja la defensa De Barraca Central Corta muy bien Maximiliano Rodríguez Ante la marca De el otro Rodríguez Leandro Rodríguez Trata de salir prolijo Barraca Central Con su número 8 Pazaglia Pazaglia En un muy buen regate Esta oración Me la enseñó Maxi Martín Le mandamos un saludo Le mandamos un abrazo Y Valenzuela Que abre la pelota Para Castro Castro Muy activo Castro Por ahora Buscando en ambas bandas El balón Que no le estaría llegando La tiene Carlos Arce Carlos Arce la abre Más para el chiquitín Valenzuela Valenzuela Que lo va a encarar A Luznig Mientras se le abre El número 4 Cristian Broggi Luznig Que corta el pase Que era para Broggi Hace lo propio Osvaldo Ramírez Cuando pifia El número 2 Ezequiel Filipeto Ante la marca De Milton Celis Que lo corre Y gana el número 2 De Barraca Para Elías Gómez Elías Gómez Que abre Con su número 6 Fernando González González Que calma las aguas Vuelve a jugar Con Filipeto Filipeto Vuelta Para Cristian Broggi Cristian Broggi Con la pelota Para el chiquitín Valenzuela Valenzuela Se le acerca a Arce Que la tira larga Pierde ante la marca De Leandro Rodríguez Pero igualmente La recupera Maximiliano Rodríguez El número 7 De Barraca Central Facundo Castro Abre la pelota Para Valenzuela Valenzuela Con el balón Controla Mira Pase para el número 7 Maximiliano Rodríguez Muy bien En la marca Nacho Vázquez Nacho Vázquez con Vera Vera atrás Para Walter García García con el pelotazo Para Milton Celis Va a ganar Una vez más Filipeto Mientras Celis lo presiona Filipeto con Elías Gómez Elías Gómez Que controla Y calma Nuevamente las aguas Sí, pero así Sí, pero así no Así no Con los pelotazos De Walter García De Pucheta O de cualquier otro Teniendo como único Destinatario a Celis Es jugar Jugarse un número La quiniela Digamos Y puede salir Como que no ¿No? Estás buscando El gordo de Navidad Para jugar un poquito Con lo lúdico Y las fechas Ya aparte El pelotazo Para nadie Que lo va a controlar Leonel Bontempo La va a dejar salir Va a ver lateral No, no la deja salir Juega atrás Para su arquero Elías Gómez Elías Gómez Que controla el balón Ezequiel Filipeto Filipeto muy tranquilo Vuelta para Fernando González 44 minutos Del primer tiempo Ya está por acabar Este bodrio Que fue el primer tiempo Con pocas jugadas Y mucho juego Sí, no hubo Muchas jugadas Vamos a ser sinceros Tampoco llegaría Para mí Al nivel de bodrio Insoportable ¿No? Vos tenés insoportable Porque son dos equipos Que intentan jugar Que intentan progresar Pero evidentemente En los metros finales Se han nublado Y no han sido Lo suficientemente Precisos ni claros Bueno, yo soy quizás Un poquito exigente Para la categoría Bueno, probablemente Pero bueno Este es un partido Que intuyo Y todo el mundo La audiencia Al Boy TV lo sabe Se puede resolver Por detalles Como dicen los técnicos Valenzuela Con la pelota En la punta derecha Se le abre Maximiliano Rodríguez Maximiliano Rodríguez Mejorar En los segundos 45 minutos Llegamos al ocaso Del primer tiempo 45 minutos Pelotazo de Joaquín Pucheta Para que la pelee Vera Con el número 5 Arce Arce que despeja Rafael Barrios Le gana la marca Facundo Castro Barrios nuevamente La abre con Hugo Soria Hugo Soria Para Osvaldo Ramírez Osvaldo Ramírez Que la mete para el rengo El rengo la baja de pecho Le va a pegar Con zurda Traba No puede Y ya parte El pelotazo Para Facundo Castro Gana muy bien Nacho Vázquez Nacho Vázquez Para Luznig Luznig atrás Para Walter García Walter García Sirve el pelotazo En búsqueda De Milton Selys Que parte En offside Igualmente Le pegaba A cualquier parte Milton Selys Va a haber Saque De falta Saque de falta Un nuevo término Que acabo de inventar Para Barraca Central Ya la tiene Fernando González Fernando González Que abre la pelota Para el número 7 Maximiliano Rodríguez Maximiliano Rodríguez Abre la pelota Más todavía Para Cristian Broggi Cristian Broggi Busca en el mismo lateral A Valenzuela Fernando Valenzuela Fernando Valenzuela Pasa Leandro Rodríguez Ahora lo tiene de frente Al Autaro Luznig Sigue Valenzuela La pelota para Facundo Castro En profundidad Facundo Castro Que trata de darse vuelta Ante la marca De Osvaldo Ramírez Centro Perdón La vuelta de García Despeja La Autaro Luznig Hugo Soria Milton Selys Y esta es buena Esta es buena Son 4 contra 4 Vera para Soria Soria con la pelota La abre más Para el Rengo Díaz Se proyecta La Autaro Luznig Por la misma punta El Rengo Díaz Que se da vuelta Mira Lo ve Aguito Soria Por el medio Hugo Soria con Sely Selys que la abre más Todavía para Vera Vera que le pega el arco Saque de arco Para Barraca Central Esta fue buena Fue un buen intento Más allá de que la culminación No fue lo feliz Y lo efectiva Que nosotros hubiésemos querido Dos minutos más De tiempo adicionado Déjame ilusionarme Déjame emocionarme Aunque sea un poquitito Con un par de toques Que hubo de Albois Un remate cruzado Sí, por eso No fue la culminación deseada Pero fue una buena maniobra Donde la pelota Se movió de un sector a otro Lleno de buenas intenciones Por ahora Albois Para Morán Es controlado por Rafael Barrios Y por Joaquín Pucheta Que en este momento La agarra, se tira Y controla el balón Calmando El ataque de Barraca Central Joaquín Pucheta Se dispone a sacar Tomándose su tiempo Esperando que se acomoden todos Y sale desde abajo Joaquín Pucheta Parte el pelotazo Para que se arregle Selys Que es un constante Tomá y arreglate Leandro Rodríguez Cabezía en el medio La baja al Rengodías El Rengodías Amaga sigue La tiene La abre para Lautaro Luznig Muy buena Lautaro Luznig Que frena Vuelta para el Rengodías El Rengodías Que piensa Para Hugo Soria Hugo Soria Con Leandro Rodríguez Leandro Rodríguez Que pierde entre la marca De Arce Arce abre Para Brogi Brogi para Valenzuela Y sale tocando Barraca Central Valenzuela Que lo pasa Luznig Y el árbitro Vuelve atrás La jugada Había falta De Leandro Rodríguez Tiro libre Para Barraca Central En el final del primer tiempo Es un jeroglífico Que todavía no pueden resolver La defensa del Bois Los movimientos De Fernando Valenzuela Que cuando toma la pelota Va y encara Y se transforma Verdaderamente En un peligro Cristian Brogi Con el balón Lo busca Facundo Castro Pierde Ante la marca De Hugo Soria Hugo Soria Con Osvaldo Ramírez Y ya se proyecta Vera por la izquierda Ahora se cierra Para el medio La pide el chiquitín Vera Vera Diosito Vera Como lo ha apodado La tribuna Chivilcoy Sigue con el balón El Rengo Díaz El Rengo Díaz Lo hace pasar A el número 9 Facundo Castro Lo hace pasar Por segunda vez Ole ole El Rengo Díaz Pero por ahora Sin profundidad Leandro Rodríguez Atrás para Lautaro Cuando el árbitro Marca el final Del primer tiempo Cero Para Barracas Cero para el Boys Adolfo te dejo Esta papa calienta vos No, bueno 45 minutos Que han transcurrido El resultado Creo que se ajusta Y se amolda Lo que vimos Mayoritariamente En el campo de juego Por ahí El equipo local Estuvo Un poco De llevar un poco más La iniciativa Pero No fue lo suficientemente Fluido Ni fue lo suficientemente Contundente En los metros finales Como para Perforar la valla De un Joaquín Pucheta Que anduvo Relativamente Sobrio También en sus intervenciones Lo del Boys Verdaderamente De mitad de cancha Hacia adelante Apareció limitado Dependió Demasía De lo que pudiera Generar El Rengo Díaz Con Celis Peleando allá arriba Pero por el momento Ha sido muy poco Más allá de Como lo marcaba Recién Leo Ese remate cruzado De Lucas Vera Y un remate De Soria De fuera del área Que se fue Apenas desviado Una vez más Nos dejan en claro Que si el Rengo No aparece Es solamente Pelotazo Para Milton Celis Sí A Old Boys Le ha costado mucho Le ha costado mucho Porque no ha No ha estado bien Vera No ha estado bien Leandro Rodríguez Más allá de que Soria y Ramírez Han estado relativamente Bien En la En la tarea De recuperación De la pelota Después está Lo otro ¿No? Y qué hacemos Cuando tenemos la pelota Y a quién Se la damos Los defensores Tanto Barrios Como Luznik No han pasado tanto Por ahí pasó Un poco más El número 3 Que el número 4 En líneas generales El resultado Se amolda Se ajusta A lo que vimos Dentro del campo de juego Fue un poquitito más Barracas central Pero no lo suficientemente Como para merecer Estar ganando este partido Según nuestra modesta Opinión Adolfo Te invito Un refrigerio De entretiempo ¿Te parece? Bueno Vamos y después Volvemos con Lo que puede pasar En los segundos 45 minutos Y con un repaso general De la fecha también De la primera vez Que se está jugando Ojalá veamos algo mejor En el segundo tiempo Pausa Y ya volvemos En Alboiz TV Por ahora Cero Barracas Cero Alboiz Cero Alboiz Cero Alboiz Gracias. 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 Muy bien, volvemos al estadio Claudio Chiquitapi, a la casa de Barraca Central, donde el equipo local empata 0 a 0 frente al blanco y negro, frente al equipo de Pablo de Muner, mientras van entrando para disputar el segundo tiempo, tanto la terna arbitral como el equipo visitante, el equipo Albo. Adolfo. ¿Qué le parece, Leo, si repasamos los resultados parciales que se están registrando en estos momentos en el campeonato de la primera B metropolitana? ¿Cómo no? Esta fecha 18, Deportivo Riestral está ganando 2 a 0 a JJ Turquiza, dos goles de Gonzalo Bravo, uno de ellos de penal. Atlanta se está subiendo a la segunda posición del campeonato, le está ganando 2 a 0 a Comunicaciones, Colombini y Caneo, los goles del equipo bohemio. Qué bien que anda Caneo, ¿eh? Sí, 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 lo hemos sufrido y lo hemos padecido en Floresta, ¿no? Donde jugó verdaderamente muy bien. Y el otro marcador abierto es el triunfo parcial de Tristán Suárez, 1 a 0 sobre taller de remedio escalada con gol de Lisandro López. Están empatando 0 a 0. San Miguel está empatando, ahora se me fue con quién está jugando. San Miguel está jugando con Santelmo. El apunte, Santelmo, San Miguel están igualando 0 a 0 y si quiere repasamos todos los resultados que ya se dieron en esta fecha. ¿Cómo no? La fecha empezó con un 0 a 0 entre La Guaya Urquiza y Zacachispas, luego hubo un empate ayer, el puntelo del campeonato, estudiante de Buenos Aires, empató 3 a 3 con Fénix. Sobre el final del Terminano. Sí, Flandria goleó 3 a 0 al Mirante Brown y a Casuso le está ganando, le ganó mejor dicho 1 a 0 al Cadua, al Defensores Unidos de Zárate. Todo dispuesto para el segundo tiempo, no hay cambios en ninguno de los dos equipos. Estamos esperando la señal de la televisión, el árbitro que pita y arranca el segundo tiempo, Facundo Castro, atrás para Arce. Arce para Bontempo. Bontempo con la pelota, lo tiene a pasar a la izquierda, pero prefiere jugar con González. González con Broghi. Broghi a la derecha para Maximiliano Rodríguez. Maximiliano Rodríguez de vuelta con Broghi. Broghi que abre el pelotazo para el número 7, Maxi Rodríguez, que no la puede controlar, se le va al lateral, hay reposición de manos para el equipo de Pablo de Muner, ya lo va a hacer la autora Luznik. El laucha que pide que se acerquen y quien se acerca es Milton Celis. Para él va el balón, largo pelotazo para que la tenga Arce, Arce adelante para Facundo Castro. Nada, nada, dice el árbitro, no pasó nada ahí, ya la controla con los pies. Joaquín Pucheta que se vuelve a meter a la día por cualquier cosa para poder agarrarla con la mano, ¿no? Exactamente. Joaquín Pucheta que sigue jugando con la pelota, con sus pies el balón, exactamente, ahora sí la agarra con las manos, muy bien, muchas gracias Joaquín Pucheta, ya parte el pelotazo, otra vez para Celis peleándose con Filipeto. Acusa un golpe, Milton Celis, y si el árbitro entiende que hubo un golpe debería ser amarilla para Filipeto, ¿no? Un choque, no sé puntualmente si fue tan producto de una imprudencia del zaguero central de Barraca Central. Estoy muy pedigüeño, dígamelo. Sí, sí, está bien, bueno, es una transmisión partidaria que por ahí la gente quiere que nosotros estemos pedigüeños si se quiere, pero también nuestro compromiso con la verdad es tratar de pasarle, o mejor dicho, de contarle lo que nosotros vemos puntualmente aquí, ¿no? ¿Qué quiere Liga? A veces relato con el corazón y a veces con la cabeza. Sí, sí, obviamente, y en esta jugada nosotros queremos que termine adentro del arco, ¿eh? El Rengo Díaz tira el centro para que la vaya a buscar Nacho Vázquez, nunca va a llegar a Isaac de Arco para el equipo barranqueño. Así va a ser muy difícil, ¿no? Porque el Rengo Díaz probó y la pelota se fue por los límites del campo de juego. Bon Tempo con el balón. Bon Tempo ya prepara el pelotazo. Parte el pelotazo para Maximiliano Rodríguez que va corriendo. Perdón, era Valenzuela. Valenzuela con el balón lo encara a Lautaro Luznig. Lautaro Luznig que continúa con la marca de Valenzuela. Ole para un lado, Lautaro Luznig para el otro lado. De vuelta, falta de Lautaro Luznig. No hay forma de pararlo, Valenzuela, aparentemente. No, y esto va a merecer Amarilla casi con seguridad. Sí, ahí está. Lautaro Luznig se hace merecedor de la, acreedor, mejor dicho, de la tarjeta Amarilla. Son tres hasta este momento los amonestados que tiene Old Boys. Ramírez, Cucheta y Luznig. Valenzuela, usted lo dijo, es un jeroglífico, todavía no lo pueden descifrar. Qué difícil va a ser así, pararlo a Valenzuela en el segundo tiempo. Ya tenemos a Lautaro Luznig con Amarilla. Rafael Barrios que no está muy preciso, que digamos, con la marca. Igual, Dergací y Nacho Vázquez por ahora, arreglándosela bien. Sí, vamos a ver, una jugada, otro tiro libre al borde del área que puede venir en forma de centro o en tiro al arco. Para mí va a ser Valenzuela al arco. ¿Qué quiere que le diga? Si yo soy él, claramente no soy él, por algo estoy relatando y él está en el campo de juego, pero yo le pegaría el arco. Más con el sol de frente que como lo tiene Pucheta. Va Valenzuela para pegarle. Tiene un centro muy venenoso. Gol de Barraca Central. Gol de Barraca Central. Lo hizo Facundo Castro para mí. No, Facundo Castro, no, para mí fue Morán. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, lo cierto es que... Barraca Central está ganando 1 a 0 en la primera jugada del segundo tiempo. Un centro muy venenoso de Valenzuela que quedó bollando en el medio del área. Cuando la platea aplaude y sabe qué, le debo una cerveza porque fue Facundo Castro. Bueno. La ley del ex. Lo lamentable en este contexto es que hubo una distracción en una jugada... No, perdón, Filipeto. El número 2, Filipeto. Ahí está, ahora sí, no le debo nada. Devuélvanme la cerveza, por favor. Exactamente. Lo que le decía, bueno, una jugada de pelota detenida, una distracción, un rechazo contra su propia valla casi de Nacho Vázquez y la pelota le quedó ahí muerta para Ezequiel Filipeto que logró conectar rumbo al arco y decretó la apertura del tanteador. Otra vez cuesta arriba se le hace el equipo de Pablo de Mulder. Una vez más arranca perdiendo al Bois. Ya la tiene Leandro Rodríguez. Leandro Rodríguez por la punta izquierda lo busca Milton Sely. Milton Sely no la puede controlar, la rebota muy larga para que la tenga la gente del barranqueño. Ya parte el pelotazo para Facundo Castro, Facundo Castro, ante la marca de Nacho Vázquez que trata de hacerla rebotar en Facundo Castro. La pelota no se va. Lautaro Luznik trata de despejar y ya la recupera Barraca Central. Parte el pelotazo ahora sí para Morán. Morán toca para nadie. Ya la despeja Walter García. Walter García que rifa el balón y ya la vuelve a recuperar Barraca Central. Trata de salir con un lujo el número 3. González no puede. El Rengo Díaz para Milton Sely. Milton Sely la controla. Para. Levanta la pelota. Ahora sí la controla. Se le había quedado un poquitito atrás. La tiene Osvaldo Ramírez. Osvaldo Ramírez para nadie y ya parte la contra con Facundo Castro. Facundo Castro arranca el tanque. El tanque para Valenzuela. Valenzuela. Este hay que frenarlo. Un pase en profundidad para Facundo Castro. Ya la corta Walter García. Walter García que trata de despejar a medias para Maximiliano Rodríguez de Barraca Central. Ya la tiene Pasalia. Pasalia vuelve a empezar con Bontempo. Bontempo con Valenzuela. Valenzuela al medio para Pasalia. Pasalia para Bontempo. Bontempo para Pasalia. Y esto ya empieza a ser tiki tiki. Control de Barraca Central que ahora con el resultado en favor. Si antes tocaba ahora va a ser un festival de los muchachos. Sí. Seguramente se va a sentir mucho más cómodo el equipo local con la ventaja. Old Boys necesariamente va a tener que salir un poco más y ahí pueden aparecer los espacios. Veremos qué es lo que ensaya también Pablo de Munner desde el banco de suplentes. Me da la impresión de que en cualquier momento se va a venir un cambio. Sí. Desde nuestra posición es un poco difícil ver si ya están calentando. No, pero imaginamos que sí. Es una constante en el técnico de Old Boys mandar a calentar a los suplentes a los 35 minutos del primer tiempo. Ni hablar ahora que está perdiendo y tiene que modificar su esquema táctico. Sí, ahí están calentando los jugadores, precalentando mejor dicho sobre el costado, sobre la izquierda del banco de suplentes de que ocupa hoy Old Boys. Yo la verdad que no sé, no veo, más allá de que Old Boys no ha tenido fluidez en el traslado y que le falta. No sé si Sandoval por ahí sería una buena alternativa. Sí, en realidad el problema de Old Boys no parte de los nombres. No. Parte ya de la cabeza, me parece a mí. Old Boys está bastante golpeado al Boy. Fíjese cómo la pierde Osvaldo Ramírez, tontamente, pero despeja Nacho Vázquez. Celis. Hugo Soria con la cabeza para Vera. Diosito Vera con Rafael Barrios. Rafael Barrios con el Rengo Díaz. El Rengo Díaz que trata de controlar correte, árbitro que están jugando el fútbol. Ya la tiene Facundo Castro. Facundo Castro con Maxi Rodríguez. Maxi Rodríguez que la abre nuevamente para Juan Pablo Pasalia. Juan Pablo Pasalia para el número 7, Maxi Rodríguez. Maxi Rodríguez. Vuelta al medio y ya logra cortar Walter García. Walter García que despejó para Milton Celis. Milton Celis con Lucas Vera. Lucas Vera atrás para Hugo Soria. Hugo Soria que la abre toda para Lautaro Luznig que se proyecta por izquierda. Lautaro Luznig para Osvaldo Ramírez. Osvaldo Ramírez pierde entre la marca de Valenzuela. Va a haber reposición de manos para el Boys desde mitad de cancha. Bueno, en estos momentos el Boys sí necesita que sus marcadores de punta se proyecten un poco más, que sean alternativa, que pasen por detrás, que puedan ser receptores claros o eventuales receptores como para que la jugada por lo menos termine en el área rival, ¿no? Muy bien, ya la tiene Nacho Vázquez. Nacho Vázquez trataba de jugar con Osvaldo Ramírez. Corta, muy bien. Y ya despeja el número 3, Bontempo. La tiene Lautaro Luznig. Luznig con Lucas Vera. Lucas Vera la abre toda para Milton Sely. Pedian offside, no hay offside. Vuelta Luznig. Luznig para Nacho Vázquez. Nacho Vázquez que cambia de frente para Rafael Barrios. Rafael Barrios que la domina ante la marca de Morán. Barrios para Walter García. Y fijate que Barraca Central no pasa mitad de cancha. Lo espera el Boys en este momento. Y dijimos que seguramente Pablo de Muner está pensando qué variante hacer. Y ya se prepara un cambio. Ay, Walter García. Mirá qué pelota que le dejaste regalada a Barraca Central. Pasa, le hace la abre a Morán, Morán. Con el arco en la mira. 3, 2, 1, le pega. Menos mal que la agarró mordida. Menos mal que le pegó con el diario. Ya la tiene Pucheta que sale con Hugo Soria. Hugo Soria en el medio para el Rengo Díaz. El Rengo Díaz que la aguanta. Ya la abre para Rafael Barrios. Rafael Barrios vuelve al medio para Hugo Soria. Hugo Soria con el balón. Mira, nadie se le proyecta. Lautaro Luznig. Lautaro Luznig que no tiene pase. Está marcando eso recién. En cara para el medio Lautaro Luznig. Vuelta para Hugo Soria. Hugo Soria que avanza un par de metros ante la marca de Facundo Castro. Dos que jugaron juntos el año pasado, ¿verdad? Sí, amigo. Facundo, perdón, Hugo Soria para Lucas Vera. Lucas Vera vuelta para Soria. Vuelta para Lucas Vera. La tiene Leandro Rodríguez. Leandro Rodríguez con Luznig. Luznig que manda el centro para nadie. Y habrá saque de arco para Barraca Central. Qué difícil va a ser así al bolsa. Sí. Bueno, se viene Gabriel Tellas cuando Ladrito lo advierta. Va a ser el primer cambio que ensaye Pablo de Muner. ¿Usted quién saca? Va a salir el número 8, Osvaldo Ramírez. Está bien, está conectado. Es una buena alternativa. Seguramente veremos cómo se reordena la mitad de la cancha. 10 minutos. Quedan 35 todavía. El ingreso de Gabriel Tellas por Osvaldo Ramírez. Y yo me imagino separar a 4-3-1-2. Al Boyz con el Rengo Díaz bien de enganche y los dos puntas Ellis y Tellas tratando de hacer algo. De hacer el gol que tanto estamos necesitando, aunque sea para empatarlo. Yo, teniendo en cuenta el transcurso del partido, creo que con un punto me voy bastante, bastante contento. A ver, lo decíamos. Al Boyz necesitaría hoy cortar la mala racha que lleva, ¿no? Tres derrotas consecutivas que lo dejan... No, ya lo dejan afuera de la posibilidad de pelear la punta, sino que hasta lo dejarían eventualmente fuera de la zona de clasificación de Copa Argentina. Y Al Boyz necesita. Necesita recuperarse de alguna manera. Al Boyz necesita recuperarse y Al Boyz necesita clasificar a la Copa Argentina no solo por la cabeza y para levantar un poco el mal momento anímico, sino también en lo económico. Sí, obviamente. Desde ese punto de vista también lo analizamos. Muy bien, la pelota rebota. Leandro Rodríguez ahí lateral para Barraca Central. Cristian Broggi, que se toma todo el tiempo del mundo. Ya se lo tomaba estando 0 a 0, 1 a 0 arriba, imagínese. Broggi hace largo el lateral para Facundo Castro. Facundo Castro, qué cabeza la va a buscar Morán, que iba a puntearla cuando llegó con lo justo Walter García, lateral en tres cuartos de cancha para el Guapo del Sur. Así me dijeron en el bufet que le dicen a Barraca Central. Sí, señor. Es uno de los apodos que tiene el equipo local. También se le dice el camionero, ¿no? Y el barraqueño mucho más... El barranqueño es, me parece... Mucho más viejo en el tiempo, digamos. Muy bien. Maximiliano Rodríguez con la pelota. Maximiliano Rodríguez ya la tiene Valenzuela, que si no pasa por él la pelota, no valen los ataques de Barraca Central. Hay falta y hay tiro libre y otro tiro libre peligroso para el Bois. Por más que sea un poco lejos, ya los tiros libres de ese lado no me gustan nada. Sí, bueno, de una jugada parecida vino el primer gol, digamos, ¿no? O por ahora el único gol, ¿no? El Bois, a los 10 minutos, 11 minutos de juego, 12 minutos de juego, mejor dicho, ha sufrido bastante con la pelota detenida. Me pongo a hacer un repaso. Todos los goles que le han hecho a El Bois de pelota detenida a lo largo del campeonato y es un talón de Aquiles. Valenzuela con el centro. La cabeceaba Arce solo, solo. Creo que Hugo Soria había perdido la marca de Arce. Los dos chiquitines se marcan entre sí. Hay saque de arco para El Bois y es que, como vos decías, es un peligro el centro cruzado de Barraca Central. Ya lo advertíamos, ¿eh? Y no es porque seamos pitonizos o algo parecido. Es una constante que se ha dado a lo largo del campeonato. El Bois sufre cada pelota, cada centro, el área que le envían y los rivales ya saben y ya advierten esa situación. Maximiliano Rodríguez con Facundo Castro. Facundo Castro que querían sellar el centro. Se lo tapaba la defensa de El Bois. La tiene en este momento Valenzuela. Valenzuela amaga uno. Abre la pelota, la limpia. Brogi con el balón. Se la pasa al número 7, Maxi Rodríguez. Ahí rebota la pelota. Y en línea dice que hay córner. Mientras van a ver qué le pasa a Valenzuela, que quedó tirado en el suelo por un golpe residuo por Leandro Rodríguez. Sí, exactamente. En estos momentos, obviamente, no hace falta decirlo, es el momento más flojo de El Bois en el partido. Perdido, ¿no? Perdido. Perdido, no agarra la pelota y además de que no agarra la pelota, está 0-1 abajo los minutos que transcurren y la cabeza que suele jugar en forma negativa cada vez que se profundiza una racha adversa, ¿no? Qué difícil se hace corriendo de atrás la pelota, ¿eh? Y más para este equipo que, como vos bien decías, en lo mental está bastante perdido y eso se lleva al juego, ¿no? Se proyecta en el juego que no lo ha sabido encontrar, no lo ha supido. Mire qué bestialidad. Cuando hay centro de Barracas, despeja Lautaro Luznig. Ya la tiene Barracas Central con su número 7, Maxi Rodríguez, que tira un pelotazo para Morán, saca Pucheta. Pucheta el pelotazo, se están molestando, tanto el Rengo como Tellas. El Rengo la abre toda para que corra Gaby Tellas, vamos, Gaby, te necesitamos, por favor. La tiene Leandro Rodríguez. Leandro Rodríguez con el Rengo Díaz. Se proyecta por la derecha Rafael Barrios. El Rengo el prefiere con Lucas Vera. Lucas Vera con Hugo Soria. Hugo Soria con Leandro Rodríguez. Toca y toca al Bois. Busca espacios, no los encuentra. La tiene Lucas Vera en este momento. Lucas Vera que la vuelve atrás para Hugo Soria. Hugo Soria la abre más para Walter García. Walter García la pisa. Mira, abre más todavía con Rafael Barrios. Rafael Barrios que no se proyecta. Rafael Barrios al medio para Hugo Soria. Hugo Soria que avanza con el balón. Recorre metros. La pica para Lautaro Luznig. Ya la corta Filipeto. Y ahora es pelota nuevamente del Bois con Nacho Vázquez. Nacho Vázquez con Vera. Vera con Soria. Soria que la pisa para el Rengo. El Rengo con la marca férrea de Arce que es un perro de casa. Sí, y además está retrasándose en demasía el Rengo Díaz. Tal vez producto del cansancio. Tal vez de que la pelota no le llegue tan bien. Y Old Boys en estos momentos tiene la pelota pero no es productivo. Muy bien. La tiene Diosito Vera. Vera con el balón la abre toda para Luznig. Luznig vuelve para Vera. Vera con la pelota la controla ante la marca de Valenzuela. Otros chiquitines que se juntan. La tiene ahora Nacho Vázquez. Nacho Vázquez abre la derecha para Walter García. Walter García mira qué opciones tengo. Otra vez con Diosito Vera. Diosito Vera de vuelta para Walter García. Algo dices esto. Es un tiqui tiqui pero sin profundidad. Ahora en este momento Rafael Barrios avanza, tira al centro. Fernando González que la cortaba, la tiene nuevamente Rafael Barrios. Y el árbitro cobra falta. Esta me parece se la regaló a Luz. Sí, me parece que sí. No fue infracción de Jonathan Morán. Y hay un tiro libre. Hay un tiro libre en estos momentos para el equipo de Floresta. que probablemente venga al área, ¿no? Vaya al área exactamente. El área de Elias Gómez. Creo que no quedan dudas quién le va a pegar, ¿no? Sí, le va a pegar al Rengo Díaz. Nos quedamos todos porque cuando dices ahí estúpidos pensamos que era para nosotros. Pero bueno. El Rengo Díaz que va a servir. Hacemos un poco de humor porque la verdad que el partido nos deja mucho que desea nosotros. Veremos para qué está ahora esta jugada. Cuando se prepara otro cambio, el número 15, Ariel Lucero. Viene el centro del Rengo Díaz. Nadie por el medio. Le queda de vuelta el rebote al Rengo Díaz. Le queda largo para hacer esa regla para pelear. Igual pierde y mirá la contra que tiene Barracas Central con el número 10 Valenzuela. Valenzuela que lo vio a Castro. Cortó muy bien. Barrios. La tiene en este momento. Barracas en el centro. Pero ya despeja Vera. Vera Vera con Tellas. ¿Y Tellas qué va a hacer? No tiene a nadie alrededor más que un pelotazo para Milton Selys que no va a llegar. Pelotazo larguísimo de Tellas. Pide disculpas. Selys lo aplaude por la intención. Ahí lateral para Barracas Central cuando se viene el segundo cambio. Se viene el segundo cambio. 15 por 11. Ariel Lucero por Leandro Rodríguez. A los 17 minutos ha sido muy poco lo que ha aportado verdaderamente Leandro Rodríguez. No ha terminado de jugar ni por la banda ni ha terminado de ser un volante interno. El ingreso de Ariel Lucero buscará que le dé un poco más de fluidez al traslado en el equipo de Pablo de Muner. Tenemos teóricamente tres líricos. Vera, Lucero y el Rengo Díaz. Vamos a ver qué sucede con esto. Veremos, veremos cómo se conectan, cómo se juntan los jugadores de ofensiva de All Boys. Creo que hay una infracción. Sí, sí, Facundo Castro le hacía falta al número 6 de All Boys, Nacho Vázquez. Y Facundo Castro se pelea con el Lyman. Típica acción de delantero, ¿no? Hablarle al Lyman. Nada para destacar. La tiene Luznik. Luznik con el recién ingresado Lucero. Lucero la pasa a Vera. Vera de vuelta a Lucero que le devolvió un ladrillo. Bien, gracias, dice el número 7, Rodríguez. Rodríguez que la vuelve a tener. La tiene Arce en este momento. El número 8, Pasaglia. Pasaglia la abre toda y la gente aplaude porque Barranca Central sale jugando. Y juega dentro de lo poco que hay. Juega lindo Barranca Central. ¿Qué quiere que le diga Valenzuela? Que trataba de buscarlo en profundidad. Cuando se encontró con el despeje de Walter García. A Tellas que gana de cabeza. Y la vuelve a regalar para el número 6, Fernando González. Fernando González para Elías Gómez. Elías Gómez. Pase largo. ¿Qué nos llega a destino del número 10? Valenzuela y lateral para el boys. Ya lo hizo Rafael Barrios. Rafael Barrios con Hugo Soria. Vuelta con Rafael Barrios. Rafael Barrios para Lucero. Él recién ingresado. A ver qué puede hacer. Lucero con el Rengo Díaz. El Rengo Díaz que hace pasar a uno. Da media vuelta. Avanza. La tiene Lucas Vera. Lucas Vera con Tellas. Tellas de vuelta con el Rengo Díaz. El Rengo Díaz para Milton Selys. Milton Selys atrás para Soria. Soria para el Rengo Díaz. El Rengo Díaz lanza a rebotar en Arce. Que ya lanza la contra. La tiene Facundo Castro solo. La tira atrás para Valenzuela. Valenzuela. Larga para Facundo Castro. Y en el medio Pica Mora solo. Ahora ya recibe la marca. Mientras tanto Facundo Castro con la marca de Rafael Barrios. Se pelean. Tira el centro. Castro. Lucero que corta. Walter García. Walter García sale jugando con Vera. En este momento Vera de la Pisa. Y ve cómo se proyecta Milton Selys. Pero dice no. Mejor con Lautaro Luznig. Lautaro Luznig para el Rengo Díaz. El Rengo Díaz está más activo este segundo tiempo. Sí. Pero ya me parece que empieza a sentir el cansancio. ¿No? De los minutos jugados. Y yo no sé si va a terminar aguantando todo el partido. Ojalá que pueda terminar aguantando y en nivel. Mientras Valenzuela deja varios en el camino. Le pegó desde la casa a Valenzuela. La Pucheta. Pucheta que estaba atento al tiro desde mitad de cancha de Valenzuela. La platea se deshacen. Aplausos para el chiquitín. ¿Y qué quiere que le diga? Para mí es una de las figuras del partido en este momento. Indudablemente. Una no. Es la figura del partido. Fernando Valenzuela lo advirtió adelantado a Pucheta. Le quiso meter el balón por arriba de su cabeza. Una buena reacción del arquero de All Boys. Evitó el segundo del equipo local. Hay córner para Barraca Central. Y gritos en la defensa de All Boys. Tanto Joaquín Pucheta que lo está apurando el árbitro. Porque claro. Barraca Central se toma todo el tiempo del mundo. Para hacer este... Córner. Todavía no se acercó nadie. Valenzuela se estaba haciendo el sonso. Tratando de atarse los botines. Y ahí va al córner para ejecutarlo. ¿Sabes qué noto? Que no hay alcanza pelota. Hay uno solo chiquitito contra la punta y nada más. Hay uno solo. Nada más. Exactamente. El árbitro ya dispone que se juegue el balón. Centro. Mora cabeceaba. Y ahora nace la contra para All Boys. Cuando corta el número tres Boneto. Montempo, perdón. Montempo. Retro trae la acción el árbitro. Hay falta de Lucero que ya se va a ganar la amarilla. Recién ingresado. Recién entró Lucero y ya gana amarilla. Amarilla, por el momento, por el momento, All Boys no está en este momento, no está en el partido. En este momento no está en partido All Boys. Y Hugo Soria también se gana la amarilla por hablar. Exactamente. Son cinco los amonestados de All Boys. Si quieren, dentro de un rato lo repasamos. Repasémoslos ahora. Total, van a tomarse su tiempo. Bueno, en el equipo local, el equipo visitante, mejor dicho, Pucheta, Luznik, Ramírez, que ya no está, Soria y Lucero. Y en el equipo local no tenemos amonestados. No tenemos amonestados y dentro de poco se está haciendo precalentamiento. El número 15 y se va a venir. El número 15 es Luis Bebacua. Valenzuela que amaga a tirar el centro y la deja larga para el número siete, Maximiliano Rodríguez. Maximiliano Rodríguez que la juega con Pasaglia. Pasaglia que lo hace pasar a Lucero. No hace lo propio con Rafael Barrios que ya sale jugando por el costado izquierdo de All Boys. El árbitro le dice que no hay falta, así que va a haber reposición de manos para el equipo local. Barraca Central que ya se dispone a hacer este lateral, como siempre tomándose todo el tiempo del mundo. Walter García le va a decir al árbitro que por favor se apuren, pero bueno. Si fuera la situación al revés, claramente estaríamos haciendo lo mismo. Ya sacó Bontempo el lateral. La tiene el número seis, Ignacio Vázquez, que la hace rebotar contra Morán. Hay saque de arco para el blanco y negro. En esta ocasión, negro y rojo. Exactamente. Veintidós minutos ya transcurrido la mitad de este segundo periodo. All Boys con la necesidad de revertir el resultado para que la historia no se le vuelva cuesta arriba. Pucheta con el saque de arco. Gabriel Tellas que la peina para Milton Selys. Milton Selys que la abre para el Rengo Díaz, que pierde ante la marca. Otro de los que ha jugado bien, Pasaglia. Pasaglia, exactamente. Morán que no la puede jugar de taco. Hay lateral para All Boys. Ya se dispone para hacerlo Rafael Barrios. Rafael Barrios que juega con Vera. Vera que mira, nadie se proyecta. Ya se nota cansancio en los jugadores de All Boys. Y es difícil corriendo de atrás todo el tiempo. Y además, vos fijate, Leo, que no hay claridad. Se prestan la pelota unos a otros. Son pasecitos ahí de 5 metros, 10 metros, pero no hay profundidad. Exacto. Hugo Soria que tira el centro para Tellas. No puede bajarla. Selys. Tellas que remata. La tiene el Rengo Díaz que la baja en el área. No la puede dominar del todo. Ahora sí. Toca para un lado, toca para el otro. Antes de la marca de Arce, el Rengo Díaz abre para atrás para Lucero que le pega. Rebota en Arce. Nacho Vázquez. Luznig. Luznig que le pega arriba y es una pelota más que fácil para Bontempo. Bontempo que la vuelve a tocar para pasarle. Ahora tiene Facundo Castro. Rebota la pelota. Arce que parte el pelotazo para Mora. Mora que le gana en la marca a Rafael Barrios. Le tira todo el camión encima a Mora. Y el árbitro marca que nunca quiso jugar la pelota. Así que ahí falta para Luz. Ya la hace efectiva Walter García. Walter García con Hugo Soria. Hugo Soria para Lucero. Lucero la pisa. Se proyecta Vera para el Valpase. Se le queda un poquito atrás. Igual la controla. Vera. Atrás para Hugo Soria. Hugo Soria que la abre más todavía para Lucero. Lucero que recibe la marca del número 8. Que no puede. Tira el centro. A nadie. Que habrá saque de arco para Barraca Central. Qué difícil al Bois. Sí. Pero por ahí está la historia. Por ahí que Lucero intente juntarse con Vera. Con el Rengo Díaz. Y por ahí. Si hay alguna posibilidad de progresar y de generar peligro. Es así. Difícil que sea a través de pelotazos. Elías Gómez para realizar el saque de arco. La pide por este lado Bontempo. Solo Bontempo por este lado. Lucero tiene para marcar a dos. Y viene por este lado. Ya Mora pierde con Rafael Barrios. La gana Lucero ante Bontempo. Cuando hay falta. Le pide disculpas. El número 3. Número 3. Bontempo. Sí, sí. Y precisamente se prepara un cambio. En Barraca Central. Cuando se cumpla en 25 minutos. Va a ingresar el número 17. Galeano. Diego Galeano. Exacto. Veremos quién se retira. El número 11. El número 11. Jonathan Morán. Es el que deja la cancha. Buen partido de Morán. Buen partido de Morán. Por ahí fue de menos a más. O de más a menos. Mejor dicho. Para ser preciso. Y veremos qué es lo que le aporta a Diego Galeano. Seguramente un poco más de combativir en el medio. Ya para servir la falta. Walter García. Walter García. Que manda el pelotazo al área para que se pelee Milton Celis. La tiene Gavitella. Gavitella es para Lucero. Que no va a llegar lateral para Barraca Central. Y Albois es esto. Albois es un pelotazo. Y no esperemos nada más. Porque si no lo conseguimos hasta ahora. La verdad la veo bastante difícil. Ya con el Rengo Díaz cansado. Y con la poca conexión que hay entre los mediocampistas. Sí. Y se debate también entre Celis y Telias. De qué manera complementarse. De qué manera uno ser útil para el juego del otro. Por el momento no ha pasado eso. Facundo Castro que la peleaba con Vera y ganaba. Facundo Castro la abre toda para Valenzuela. Valenzuela que estuvo intratable hoy. En cara a la defensa de Albois. La Luznig que le gana. Finalmente puede ganar el juvenil de Albois. La hace rebotar en Valenzuela. Y lateral para el blanco y negro. Ya se dispone a hacerlo Vera. No. Se la deja Lautaro Luznig. Lautaro Luznig más atrás para Nacho Vázquez. Nacho Vázquez que sirve el pelotazo para buscarlo a Gavitella. Gavitella gana en la cabeza. Celis. Celis pierde. Con el defensor de Barraca Central. Vuelta Celis a pelearla. Y ya la tiene Brogi. Que va a despejar. La sacó del estadio Brogi. Sí. Definitivamente cuando estamos viendo. Estamos observando que se produjo un arremolinamiento en la tribuna local. Veremos a qué obedece. Algo atrás de la tribuna está ocurriendo. Hay efectivos policiales que corren por atrás del estadio. Veremos puntualmente qué es lo que ha pasado. Qué es lo que ha ocurrido. Parece volver la calma ahora. Pero bueno. Se produjo una situación de un arremolinamiento digamos. No sabría decirle. Pero no parece como que fuera incidente. Sino más bien como una persona que habría caído de la tribuna. O algo del estilo me parece. Puede ser. Tiene razón. Tiene razón. Mientras tanto el juego continúa con Rafael Barrios por la derecha. Rafael Barrios atrás para. Hugo Soria. Hugo Soria manda el centro buscándolo. A Gavitellas. Nada, nada, nada. Elías Gómez. Pelota fácil para él. Lucas Vera que cabeceaba buscándolo a Gavitellas. Eso quise decir. Ya la controla el número uno. ¿Cuándo? Entra la policía corriendo atrás de la tribuna. Sí. Sí, sí. Desconocemos puntualmente qué fue lo que pasó. Digamos. En la tribuna local. Muy bien. Galeano que trataba de tocarla al medio para Valenzuela. No se entiende en la defensa de Albo. Bois rebota en Walter García. Ahora sí, más claro Hugo Soria. Hugo Soria que buscaba el paso en profundidad para Celis. Ahí lateral para Albois. Ya lo va a hacer Lucero. Lucero con Rafael Barrios. Y todo el espectáculo está ocurriendo atrás de la tribuna en ese momento. Sí, en este momento la gente está mucho más entretenida o interesada en lo que ocurre detrás de la tribuna que en lo que ocurre en la cancha. Cuando parte el pelotazo para Milton Celis. Milton Celis que se camisetea con el defensor de Barraca Central y cobra el árbitro. Y es la más fácil. Se lavó las manos. Ahí. Tiro libre para Barraca Central dentro de su área. Pero a esto se reduce Olbois, ¿no? También cuando llega, cuando se viene el tercer cambio. Tercer y último cambio en el equipo de Floresta. El número 16, Lucas Niciarelli. Se va el número, el número 9. ¿Milton Celis? Sí, se va Milton Celis. Sí, señor. Milton Celis se abandona la cancha. Ingresa Lucas Niciarelli para tratar de darle otro empuje al ataque y algo. La verdad que nos quedamos porque Milton Celis no es uno de los hombres que suele ser alternativa de cambio frecuente. Pero el árbitro, el técnico Pablo de Muert, tal vez no lo haya visto bien y quiere con Niciarelli ganar un poco más de profundidad. Iba marcante eso, que nos llamaba la atención el hecho de sacarlo a Celis. Celis es un inamovible de de Muert. Sí, pero ya van 29 minutos, el reloj sigue corriendo y las chances del Boy se reducen. Es cierto que Celis no tuvo muchas, pero tampoco la abastecieron demasiado, ¿no? Ahora la tiene Lucero. Lucero por el medio para el Rengo Díaz. El Rengo Díaz que busca una falta, la trata de inventar, no hay nada. Ya sale Barraca Central con Facundo Castro. Facundo Castro que recibe la marca de Hugo Soria. Caleano la tiene en este momento el número 6, González. González avanza por el fondo con la marca de Hugo Soria. La pisa, la para. ¿Qué va a hacer? La saca muy bien Walter García, lateral para Barraca Central. Le digo más, si uno hubiese pensado en una alternativa de cambio, yo lo saco al Rengo Díaz. No me cabe ninguna duda, más allá de lo que genera su propia presencia, me da la impresión de que no está lo suficientemente fresco como sí podría haber estado Milton Celis para los 15 minutos finales. Es cierto, el Rengo Díaz se lo notó un poquito cansado. Igual, a ver, está viniendo una lesión bastante grave, entonces es normal esto. Yo hubiese hecho el mismo cambio que vos, Adolfo. Ahora la despeja Walter García. Walter García. Pelotazo para nadie. Nicharelli ya está peleando con Arce. Arce que le gana Nicharelli. Pasaglia, Pasaglia que la tira toda para Galeano. Galeano que avanza con la pelota. Ay, Chocera. Luego es menos mal, Pasaglia. Muchas gracias, Hugo Soria que va saliendo por el medio del área. Hugo Soria atrás para Luznik. Luznik que la abre toda para Lucero. Lucero que la para. Mira, mira, encara por el medio. La pide de este lado, Vera. Ahí la tiene el delantero proveniente de Lanús. Ahora la tiene el Rengo Díaz. Rengo Díaz que levanta la pelota, tira el centro. A nadie despeje para que la tenga de vuelta Lucero. Lucero amaga, pierde ante la marca del número 8, Pasaglia. La tiene Valenzuela. Valenzuela para Pasaglia. Pasaglia para Valenzuela. Toca y toca con la calma de tener el resultado arriba y de saber que sos mucho más que tu rival. No sé si es mucho más. Es un poco más práctico y es bastante más, a ver, una infracción absurda de Rafael Barrios que hace merecedor la tarjeta amarilla. No, así no, Barrios. Ganándola de guapo no vas a hacerlo. Y encima se queda discutiendo con el jugador Guontempo de Barraca Central. La verdad le iba a decir justo minutos antes de que se produjera esta acción, qué invitación al descalabro, ¿no? El sector Barrios, Walter García. Verdaderamente muy flojo. Lo más flojo de Olbois hoy estuvo por ese sector. Es verdad y hay tiro libre para Barraca Central. Por más que el gol haya venido del otro lado, fue lo más flojo sin lugar a dudas. Sí, sí. De carreras que, como dice usted, toma distancia, toma distancia. Ahí el juez de línea, Leandro Garay, seguramente va a informar al árbitro o no. Imagínese lo que es Albois que Pucheta estaba separando. Una de las personas más temperamentales del plantel. Una buena síntesis, ¿no? De la jugada, lo que pasó. Ahí... Bontempo está sacado también, ¿eh? Sí, lo llama... Bontempo ya viene con la jugada anterior con Rafael Barrios. Veremos, lo llama Walter García. Lo llama Fernando González. Amarilla para Walter García. Amarilla para Fernando González. Y Albois, la defensa sigue acumulando amarilla. Sí, Walter García sigue estando amonestado. Fernando González también. Primero amonestado para el equipo de... Sí, primero amonestado para el equipo de Branca Central. Y la jugada de riesgo que no pasa, porque recordemos, el equipo local tiene... Un tiro libre. Un tiro libre a favor. Bastante peligroso sobre el costado izquierdo de su ataque. Está muy decidido Galeano, ¿no? Para patear el tiro libre. Por más que esté Valenzuela ahí como otra opción. Pero siguen los conciliábulos en el área. Siguen las protestas, digamos, yo te tomo, yo no te tomo. Se desnaturaliza el partido. Y Albois no le conviene. La verdad, entrar en este cúmulo de nervios, la verdad que no le conviene. Si hay algo que no necesita Albois es el nerviosismo. Bien, el centro de Galeano. La dejaba picar Arce. Ahora la tiene el número 8. Pasalia, Pasalia tiene el centro. No pasa el peligro para Albois. La tiene Facundo Castro. Facundo Castro en el área, Maga. Facundo Castro, Pucheta. En el área y hay gol de Barraca Central. Broghi encuentra un rebote en el área después de dos pelotas que una zapó Pucheta espectacular y la otra la despejó. Nacho Vázquez, si no me equivoco, la tercera es la vencida. Broghi lo hizo para el equipo de Barraca Central que ahora gana 2 a 0. 33 minutos de juego ya me parece que el asunto se pone muy espeso para Albois. Pucheta le reclamó prácticamente toda su defensa, ¿no? A Walter García principalmente, pero a todos. Porque obviamente, vos lo dijiste en el relato, Leo, tres veces el arquero salvó lo que era seguramente el gol de Barraca Central que finalmente terminó concretando Broghi con una manera muy parecida a la que tuvo el primer gol, ¿no? La pelota que no saca en el área a Albois y que queda a merced de los jugadores rivales para que conviertan. Si hay unos zapatos en los que no me gustaría estar, se los de Muner en este momento porque debe estar lleno de preguntas. Sí, a mí me da la impresión de que Pablo de Muner ya se está tomando los últimos minutos, los últimos partidos como para seguir experimentando en determinadas posiciones, en determinados lugares y verdaderamente hay sitios de la cancha en donde ya lo tiene definido. Hay jugadores que precisamente o probablemente para el próximo 2019 no estén más o por lo menos no sean primeras alternativas. Muy bien, ya hablaremos de eso cuando se corte el juego. Mientras tanto la tiene Lucero, Lucero atrás para Walter García. Walter García que mira y sale el pelotazo para Diosito Vera que la baja ante la marca del número tres, Bon Tempo, con falta, le pide disculpas. Ya saca rápido Rafael Barrios para Walter García. Walter García con Nacho Vázquez. Se acerca el Rengo Díaz, mirá cuando lo vuelvo a mencionar al Rengo Díaz, cuánto tiempo pasó. El Rengo Díaz para Gaby Tellas que va y pelea, gana. La tiene Nicharel, Nicharel abre de vuelta para Tellas. Muy fuerte Tellas, eh. Muy fuerte la verdad. Amarilla. Otro más. Otro más amonestado. Otro más amonestado. Y Olboy ya tiene en cancha... Seis amonestados. Más de la mitad del equipo amonestado. Se fueron amonestados Ramírez, se fue amonestado... No, Ramírez solo. Siete amonestados a Olboys. La verdad ha sido una colección de amarillas en un partido en donde, hablando mal y ponto, no se mataron a patadas. No, la verdad que no. Y bueno, es un poco un resumen de lo que es Olboys. Es una pelota de nervios en este momento. Sí, impotencia más que nada por el resultado adverso, impotencia porque no genera juego. Y por el presente. Impotencia por un presente que es, por demás, desalentador. Sale el pelotazo para Galeano ante la marca de Rafael Barrios, que la saca al córner. Sí, completame, Adolfo, por favor. Sí, no, 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 mucho más. Definitivamente, Olboys está en el peor momento del campeonato, en este bajón que todo equipo experimenta, pero que nunca queremos pasar. Van 36 minutos, casi 37 ya, y no vemos señales como para que el equipo de Pablo de Muner consiga el descuento. Bien, el centro la despejaba. La defensa del Bois cuando le queda al número 7, Maximiliano Rodríguez. No pasa nada, la tiene Hugo Soria, que va saliendo por el medio y avanza el capitán. Toma la lanza, rebota la pelota. Y ahora otro pelotazo y otra pelota para Barraca Central. Ya la abren de vuelta para Galeano, que está solo, solo lo encara a Rafael Barrios. Rafael Galeano que la picaba para Castro, la tiene Walter García ante la marca de Galeano. Lo complicó a Soria, que Soria sacó un pelotazo que le salió bien para el número 7. Vera, Vera, que le tiró un compromiso a Rafael Barrios, que igualmente se las arregló ante la marca de Valenzuela y lateral para el Bois. A ver, si el hincha del Bois nos pide que hoy elogiemos a algún jugador, la verdad que solamente un poco de Pucheta, digamos, y cuando el resultado estaba adverso para el equipo de Muner y no mucho más. Hay rendimientos, desempeños que verdaderamente están muy cerca de la plazo. La verdad que sí. No sé cómo completar eso porque la verdad no sé por dónde empezar esta catombe que salvois. La tiene Galeano. Galeano que se prepara para lanzar el centro. No, lo encara Walter García. Entra el área Galeano. Ahora sale. La tiene atrás para Bontempo. Bontempo que ahora sí tira el centro para Facundo Castro. Nada, nada, nada. La tiene Luznig para salir cómodamente ante la marca de Valenzuela. Luznig tira el pelotazo para que se arregle. Gaby Tellas, Gaby Tellas, que lo toma al defensor. Igual gana Gaby Tellas y pierde el balón en un pase largo que era para Vera, pero recupera muy bien la pelota el número 8, Pasaglia. Pasaglia la cambia toda para el número 2, Filippeto. Filippeto para Broghi. Broghi y Filippeto. Y nada, nada, nada. Otro pelotazo a la nada misma. Pero esto es negocio para Barraca Central. Pasan los segundos y es el enemigo que tiene Luis en este momento, además del marcador, ¿no? Exactamente. Y no en vano Barraca Central hace pesar su localidad. En lo que va el 2018, ¿eh? Gran dato. Con esto completa 17 partidos sin perder y lleva una racha de 15. 15 sin caer el equipo que hoy dirige el gato Salvador Daniele. Segundo en la tabla de posiciones a un punto de Estudiantes de Buenos Aires, 37-36. Olboy se quedó ahí en los 28, ¿eh? No pudo salir de esa marca o no puede salir de esa marca. Ahora, con el de hoy está completando cuatro derrotas consecutivas. Y el pelotazo de partida de Walter García a la nada misma va a ser el lateral Cristian Broghi. Cristian Broghi que se toma su tiempo. Lateral largo para Facundo Castro que pierde ante la marca de Nacho Vázquez. La tiene Soria. Soria la levanta, la recibe Lucero. Lucero por el medio busca compañía. Da una vuelta, no pasa nada. Se acerca el Rengo Díaz. Ahora el Rengo Díaz que la va a abrir toda para Rafael Barrios. No, la pisa al medio. No se entienden con Lucero. Perdón, era Vera. Ahora la tiene Pasaglia. Pasaglia para el número 7. Maxi Rodríguez que pica muy bien habilitado. Facundo Castro y Facundo Castro ya lo vio a Galeano que le tiró, gracias a Dios, un pase largo. Tira el centro para atrás Galeano. Nada, nada, nada. Ya la tiene Nacho Vázquez. Nacho Vázquez con Lucero. Ahora la tiene Vera. Lucero. Hugo Soria. Vera. Bueno, Olboys no tiene precisamente esa rapidez, esa fluidez que sí tiene el rival, ¿no? De tratar de salir con la pelota bien jugada y con algo preciso y aceleración. Algo que es imposible. Hoy en el fútbol moderno si no jugás con aceleración no podés jugar. La tiene Valenzuela. Valenzuela que pasa uno con Luznik no puede. Tellas. Ahora la tiene Hugo Soria. Hugo Soria la pisa. Levanta la cabeza. Mira, lo ve al Rengo Díaz. El Rengo Díaz que tiene la pelota. Busca a Vera. Corta muy bien como toda la tarde la defensa de Barraca Central con su número 3, Bontempo. Bontempo gira y se desmarca de dos jugadores. Walder hacía Lucero con un poco de dificultad. Eso era falta, yo lo vi. Eso era falta. Bontempo le barrió el pie pero no importa para el árbitro. La tiene Facundo Castro. Trata de avanzar. Rafael Barrios corta y atrás para Joaquín Pucheta. Sí, más allá de que hubiese sido falta sobre Lucero. Lucero ha entrado en un nivel muy, en un modo muy liviano, ¿no? Muy light y no se hace cargo del equipo tampoco. Tampoco le estamos pidiendo al pibe que desarrolle todo el juego. Pero por lo menos que se asocie y busque juntarse con el Rengo Díaz, en su momento con Celis. Lo malo es que de Munor no tiene otra alternativa y termina, me parece, quemándolo un poco a Lucero, ¿no? Y no tiene muchas alternativas en determinados lugares de la cancha el entrenador de All Boys. Precisamente por eso está tratando de barajar y dar de nuevo. Si existe la posibilidad en algún puesto, digamos, de incorporar a alguien, si es que viene alguien. Pero la verdad el panorama no es demasiado alentador en algunos lugares de la cancha. Es como barajar y dar de nuevo, ¿no? Hay que empezar, completar el partido de la semana que viene con Santelmo, que casi seguro se jugará en Adrogué el próximo sábado. Sin público, obviamente. Y veremos para qué más está All Boys en este campeonato de la primera vez metropolitana. Vera, Vera con Lucero. Lucero se la devuelve a Vera. Vera que no tiene pase porque All Boys está parado. Literalmente está parado. Los jugadores que pueden aportar al cambio de ritmo hoy están, si no están fusilados, como en el caso del Rengo Díaz, fusilados, me refiero desde el aspecto físico, están bloqueados mentalmente. Ay, Rafael Barrio. Ay, perdón, Nacho Bajes. Perdón, Nacho Bajes. Bueno, esto es un poco la síntesis, ¿no? El resumen de lo que es All Boys. Un equipo que está bloqueado mentalmente, que ha entrado en racha negativa, que se ha acostumbrado a perder, que es lo peor que le puede pasar a un equipo, y que precisamente por eso necesita con urgencia detener la hemorragia. ¿Y cómo detendrá la hemorragia? Esperemos tener la semana que viene, el próximo sábado, una alegría. Ya para servir el centro Valenzuela. Valenzuela que la va a jugar corta, no. Amaga. Ahora sí, tira el centro, buscándolo al número 5 Arce, Joaquín Pucheta, que sale lejos. Y ahora para el Rengo Díaz, el Rengo Díaz que no puede ante la marca del número 7 Maxi Rodríguez. Maxi Rodríguez la abre toda para Facundo Castro, que queda de frente al ar contra de la marca de Rafael Barrio. Facundo Castro para el medio, le pega, tapa Nacho Vázquez. Bueno, acá piden penal, para mí no lo había, y ahora sale el Rengo, son 4 contra 3. Pero esto es una síntesis también, ¿no? No, mirá lo que hizo Nicharelli, pobre. Elías Gómez ya despeja y ahora la tiene Hugo Soria, la pide abierta. Vera, pero Hugo Soria ahora sí lo ve a Diosito Vera. Diosito Vera con la pelota. Ante la marca del número 4 Cristian Broggi. Vera lo encara, Amaga, Broggi que sigue con la marca, se acerca a Valenzuela. Lateral para el Bois. Sí, cuando el árbitro va a ver qué es lo que le pasa a Facundo Castro, que está aterado, sentido en el área de Joaquín Pucheta. Bueno, podemos ir adelantando Barracas, es un justo ganador. Están viendo cambios, ¿eh? Sí, sí, aparentemente sí, porque fue cuando chocó con Gaby Tellas, que tuvo una fricción y se vendría el cambio, se viene el cambio en el equipo local. Veremos quién es. Seguramente se prepara Luciano Romero, el número 18. ¿De qué color diría que es la chomba de Daniele? Un celeste furioso. ¿Tar de agua? Sí, sí. ¿Turquesa? Sí, un turquesa le iba a decir, pero... Doble cambio viene, ¿eh? Sí, sí, se va a venir el doble cambio, se viene Luciano Romero. Va a salir seguramente Facundo Castro, aplaudido, aplaudido. Y también ingresa el número 16, Iván Tapia, y se retira el número 7, no. El 10, Valenzuela. El 10, Valenzuela, Fernando Valenzuela. Bueno, la figura de la cancha evidentemente se va del campo de juego para que lo aplauda la gente. El gato Salvador Daniele tiene ese efecto. También aplaude Facundo Castro a los plateístas de Barraca Central. Ha ganado bien, ¿eh? El equipo local ha ganado bien, ha demostrado por qué está en la parte alta de la tabla, en la cima. Sin ejecutar un planteo demoledor. El árbitro José Carreras, mientras tanto, le aviso, Leo, que da 4 minutos de tiempo adicionado. 4 minutos que podríamos obviarlo, porque me da la impresión de que Gold Boys no va a poder llegar a la quimera del empate. Recordemos Tapia, el que ingresó, es un apellido que nos suena, ¿no? Sí, 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 es el hijo de Claudio Chiquitapia, obviamente. Exactamente. Y bueno, hablando de los cambios, Romero, Romero que la sirve mal. Muchas gracias, dice Luznik. Luznik parte del pelotazo para Nicharelli. Nicharelli se la baja de pecho a Tellas, Tellas con Nicharelli. Nicharelli no la puede bajar nuevamente. Cuando hay mano, señor, hay mano del número 8, Pasalia. Sí, se lo advirtió el juez de línea, al árbitro José Carreras. Me imagino que el sol lo tapó un poco de frente también, ¿no? Sí, sí. Y hay amarilla para el número 8, Pasalia. Pablo Pasalia. Exacto. Tiro libre que está a pedir del Rengo Díaz, ¿no? Sí, a pedir del Rengo Díaz, unos 20 metros del arco de Elías Gómez, inclinado levemente sobre el costado derecho de la cancha. Se acomoda la barrera, veremos si le pega el Rengo Díaz o está Walter García también para ejecutar, ¿eh? Walter García que tiene tiros libres muy exquisitos también, ¿eh? Sí, todavía no le ha tocado en Old Boys, creo, tener esa ventaja. De festejar un gol a partir de un tiro libre, pero ahora lo dejó, ¿eh? Lo dejó al Rengo Díaz. Y voy a robarle una frase al director titular. Sí, por favor, déjeme ilusionarme. Bueno. Acompáñenme en esta ilusión, por favor, Adolfo. Sí, lo acompaño, lo acompaño. Tiro libre, se prepara el Rengo Díaz con ustedes. 3, 2, 1, el Rengo, barrera, barrera, barrera. El Rengo Díaz con el rebote, le pega a Elías Gómez, que ya controla el balón y no lanza la contra rápida, sino que prefiere que pasen los minutos. Ahora sí, pelotazo de Elías Gómez. Rápido para Romero. Romero que pierde ante la marca de Barrios. Barrios que sirve el lateral para Barraca Central. Ya lo va a hacer el número 3, Bontempo. Bontempo agarra la pelota, juega hace tiempo, como hicieron todo el partido. Pero está bien, es normal, ¿no? En esta categoría. Ya hizo el lateral la tiene Romero. Romero muy activo entró, ¿no? El número 18. Cuando hay lateral nuevamente para Barraca Central. Y se dirige nuevamente Bontempo a tomarse su tiempo, tratando despacito. Sirve el lateral para Iván Tapia. Tapia que pierde con Rafael Barrios, que la va a dejar salir. Ahí saque de arco para... Joaquín Pucheta, saque de arco para el Bois. Sí, sí. La verdad transcurre el tiempo final, el minuto final del partido. Y nos llevamos la misma impresión, ¿eh? Por más que el Bois consiga en estos momentos descontar, la actuación va a estar en el debe. La actuación va a ser desigualdaria. El Bois no ha logrado inquietar en demasía a Elías Gómez, más allá de un remate de Soria en el primer tiempo. Y no mucho más, el equipo de Pablo de Munar se va nuevamente en deuda aquí desde el estadio Claudio Chiquitapia. Yo recuerdo dos jugadas solamente, la que usted marcó y el cabezazo de Celis. Nada más. Sí, el cabezazo de Celis, inclusive el juez de línea marcó una posición adelantada y entonces no contaría como una chance clara de gol. Mientras tanto, Facundo Castro. Mientras tanto, Nacho Vázquez que gana, la tiene Lucas Vera. Lucas Vera en el medio para Hugo Soria. Hugo Soria que manda el pelotazo para que se arregle. Gaby Tellas, Gaby Tellas que recibe la marca de Cristian Broggi. Tellas atrás, de vuelta para Soria. Soria para Vera. Vera que abre la pelota ahora sí para Lucero. Lucero que vuelve a mandar el centro. Le queda el Rengo, no pudo pegarle. Y ahora le queda Tapia. Tapia pelea con Lucero. Gana el número 16 de Barraca Central. Que se la sirve nuevamente para que juegue con el balón. La tiene Valenzuela. Perdón, Valenzuela no, la del Romero. Romero con Tapia. Tapia que pierde con Hugo Soria. Lucero que la tira al medio para Vera. Vera que la abre toda para Luznig. Luznig que va a mandar el centro. Para nadie. Para nadie. Pelota muy fácil cuando el árbitro señala a mitad de cancha. Aplausos en la platea local. Eso quiere decir que el equipo de Pablo de Muner ha perdido. Eso quiere decir que Barraca Central ha ganado 2 por 0 sobre el blanco y negro. ¿Qué decir de este presente de Albois? Y es un presente bastante flojo. El peor momento en el campeonato del equipo de Pablo de Muner. Cuarta derrota consecutiva. Un equipo que parece no encontrar el rumbo en estos momentos del campeonato. Un equipo que bajó del segundo lugar al sexto. Después vamos a estar repasando los resultados para ver puntualmente en qué posición queda Albois. Flojo presente. Flojo presente del equipo de Pablo de Muner. El problema no es tanto el presente, sino el problema es el futuro. Porque no le vemos futuro a Albois y sigue en esta forma jugando. Bueno, pero hay un aliciente, si se quiere, dentro de este panorama un poco negro. Albois tiene que cumplir un partido más. El sábado próximo con Santelmo a puerta cerrada, casi con seguridad, en Brandedrogué. Y después es Barajari de nuevo. Viene la pretemporada, vendrán algunos cambios, vendrán algún retoque, obviamente. Lo cierto es que la imagen que ha dejado Albois en estos últimos partidos ha sido floja. El hincha pasó de la ilusión al desencanto. El equipo sigue cayendo en la tabla de posiciones. Y lo que es peor, el equipo sigue cayendo en el rendimiento, que es lo que más preocupa. El equipo sigue cayendo en el rendimiento. No hay ideas, no hay conexión entre las líneas de Albois. Y se está dando algo que habíamos marcado, que la pretemporada no se había dado. Que es que la defensa reciba goles. Está recibiendo goles y de más de a uno por partido. Mire, si le quiero ser sincero, hoy por hoy pareciera que en la defensa de Albois solamente hay dos jugadores que parecerían tener el puesto, si se quiere, seguro. O que se lo han ganado dentro de la cancha. Uno es el arquero, Joaquín Pucheta, quien hoy evitó con sus atajadas que el resultado fuese más holgado en favor del equipo local. Y otro es Nacho Bajo. El resto de los jugadores, lamentablemente, vienen en un bajón. No encuentra Pablo de Muner quien va a ser el lateral por el costado derecho. Lautoro Luznik parece sacarle una luz, pero muy pequeña luz de ventaja para ser el lateral por el costado izquierdo. Y el segundo o el primer zaguero central, la verdad, ha ido rotando, ¿no? Melillán está lesionado en este momento. Pareciera que es el que tiene las mejores chances. Muy flojo presente Walter García. Un Walter García que recordemos que vino para ser capitán, titular y referente de este equipo. Y está jugando, creo yo, no sé, no quiero saber, no quiero tirar si está en el peor momento de su carrera. Pero verdaderamente está en un momento complicado, ¿no? Está bastante flojo como el resto de la defensa. Yo creo que también tiene que ver un poco el contagio, ¿no? Es un poco, es como una ensalada rusa de cosas esto. Porque no es solamente el mal momento futbolístico también. Algo se está pasando por un mal momento institucional. De a poco se está levantando, por suerte. Pero la verdad es que se lo nota muy contagiado de eso al plantel. Se lo nota sin ideas y se lo nota a un Pablo de Muner que no encuentra la vuelta de cómo tapar tantos agujeros en este barco que por ahora se mantiene a flote. Pero, ¿quién dice si esto no cambia? La verdad, quedarnos afuera de la Copa Argentina sería algo muy triste y complicaría más todavía el presente de Albois. Y ni hablar del campeonato, en este momento ni siquiera podemos mencionarlo porque estamos en un sexto puesto a nueve puntos del puntero que es estudiante de Buenos Aires. Pero esto te lo dejo a vos. Sí, repasamos la tabla, si querés. 37 tiene estudiantes, 36 con la victoria de hoy para Barraca Central. Atlanta se fue a 35. Acasuso tiene 32. Deportivo Riestra tiene 30. Olbois tiene 28. La Guay Urquiza tiene 26. Tristán Suárez tiene 24. Y Almirante Brown también tiene 24 puntos. Los resultados de hoy, 0 a 0 empate entre San Telmo y San Miguel, 4 a 0 la victoria de Deportivo Riestra sobre la JJ Urquiza, 3 a 0 la victoria de Atlanta sobre Comunicaciones en Villa Crespo. Tristán Suárez finalmente le terminó ganando 2 a 1 a Talleres de Remedio Escalada. Y lo que vivimos aquí por Albois TV, Barraca Central, el escolta, le ganó 2 a 0 al equipo de Pablo de Muno. El problema, creo yo, que tiene Pablo de Muno en este momento, no es que Albois no suma. Es que los de abajo están empezando a sumar, ¿sí? Almirante Brown está bien, perdió 3 a 0 con Flandia. Pero Tristán Suárez le ganó 2 a 1 a Talleres. Y eso lo complica porque es uno de los rivales directos de Albois para entrar en la Copa Argentina. Recordemos que Almirante Brown es el último equipo que está entrando en este momento. Tiene 24 puntos y Almirante tiene 28. No, a ver, yo haría un análisis diferente, ¿no? Más allá de que está bien el análisis que vos realizás, porque es importante ingresar en la Copa Argentina más que nada por una cuestión como vos lo dijiste y vos lo apuntaste, por una cuestión económica. Albois le vendrían muy bien esos pesos que puede llegar a conseguir si es que se clasifica entre los 6 primeros. Me parece que hoy por hoy Pablo de Muno lo que tiene que tratar de volver a reencauzar y reencontrar es el funcionamiento colectivo que en algún momento tuvo el equipo y que por algún momento se perdió. Yo creo que Albois dejó de ser un equipo sólido, dejó de ser un equipo sobrio, dejó de ser un equipo confiable en defensa sobre todo. Cualquier centro al área es medio gol, lamentablemente. Hoy los dos goles vienen de dos jugadas de pelota parada. En uno rechaza mal Nacho Vázquez, en el otro rechaza mal Walter García. Pucheta no puede estar en determinado momento siendo el salvador del equipo. Por más que una de las jugadas haya tapado con un atajador. Sí, sí, sí. En la jugada previa a la concreción del segundo gol hubo tres atajadas anteriores de Pucheta. Tres atajadas anteriores de Pucheta y una salvada sobre la raya de Nacho Vázquez. Esto marca la poca reacción o la poca concentración que tiene el equipo de Floresta en las pelotas paradas. Es un tema a revisar, obviamente. Seguramente, seguramente, Pablo de Munner tomará nota y seguramente, como decíamos, ya va a haber lugares de la cancha en los cuales el técnico se las va a jugar por otras alternativas. El análisis de Adolfo Morales, quien me acompañó en los comentarios. Mi nombre es Leo Kremen, estuve relatando y en la cámara estuvo Mateo Nigro haciendo un trabajo espectacular como siempre. Somos Alboiz TV, nos gusta innovar. Nos vemos en una semana. Quédense pegados que a las 9 de la noche llega el básquet de Alboiz en una instancia definitiva de semifinal contra Comunicaciones. El partido de ida lo ganó. Contra GBP, te corrijo. Contra GBP, perdón. Estoy confundido esa disciplina. Sí, 21-30 hoy en el gimnasio, en el Pedro First. Alboiz le ganó el primer partido, el partido de ida a GBP en el gimnasio de la calle Tino Gasta. Una buena oportunidad para sacarnos la mufa de lo que fue este partido acá en cancha de Barraca Central. Hágame caso, si usted puede, vaya al gimnasio Pedro First. Y si no puede ir, véalo por Alboiz TV porque el básquet, la verdad que está jugando muy bien y está dando que hablar. Nos reencontramos la próxima. Recuerden, 21-30, básquet en Alboiz, jueves a las 21 horas, la noche de Alboiz. Lo que ya es un clásico de la noche de los jueves. Y nos reencontramos la próxima. Adolfo, esperemos con un resultado mucho mejor que el de hoy. Esperemos que así sea. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias a la audiencia.